El departamento de bienes y raíces creció muy rápido por el servicio que siempre le dimos al cliente. El cliente siempre sabía dónde estaba y qué es lo que debía de hacer, bajo la dirección y el consejo de Linda Lombardo. Bueno, eso creó otra necesidad que se llamó la compañía hipotecaria. Y la razón que creó la compañía hipotecaria es porque si en alguna industria ha cabido uso se llama en lo que es hipotecas. Yo personalmente me licencié a lo que tenía que ver todo con hipotecas. 18 años después, tuvimos una compañía que ayudamos a miles y miles de personas, no solamente a comprar su casa, a financiar su casa y al mismo lo son, creando la hipoteca en una inversión. Eso es sumamente importante. También que las personas conocieran exactamente cómo manejar su hipoteca. En este caso, según trastituló el tiempo, lo dimos de cuenta también que había una necesidad muy grande en lo que es el conocimiento de un 401k. ¿Cuáles son los particulares o los miembros del mismo? También subimos, nos dimos de cuenta que las personas conocían muy poco lo que es una normalidad. Y entonces, miramos todo eso y entramos en, abrimos un departamento de normalidad y hipotecas de residuos. Hoy en día, hace los últimos ocho años, hemos ayudado a muchas personas en todo lo que tiene que ver y que conozcan los 401k. Nosotros tenemos muchos seminarios en este mismo cuarto y le hemos enseñado a las personas cómo manejar el 401k. La misión de nuestra compañía es una sola. La misión es de traerles a ustedes, abrirles los ojos y que ustedes sepan exactamente lo que ustedes deben llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es su casa, es su dinero, es su futuro, es su familia. Y lo más importante que a mí me interesa es que las personas crezcan en el mundo de la finanza. Entonces, una vez más, damas y caballeros, un millón de gracias por haber ustedes estado aquí, en este... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy! ¡Gracias! ¡Estoy! ¡Estoy! dama caballero buenos días a todos bien gracias por venir acá hoy creamos que le vamos a dar mucha pero mucha información y básicamente siempre a mi me gusta empezar con un chiste porque esto no es un funeral sinceramente y este señor fue a la farmacia y compra un frasco de medicina y el farmacéutico le dice fíjense en la etiqueta que dice agítese antes de tomarse entonces el señor mira la etiqueta llega a la casa entonces el amigo lo ve como a tres cuadras dice pero yo nunca te había visto a ti corriendo porque estás corriendo porque dice la etiqueta que me debo agitar antes de tomármela había otro si había otro que era no me acuerdo en este momento porque tenía dos para ustedes pero bueno tenemos un buen seminario y dame y caballero quiero darle a ustedes una vez más una más bienvenida pero tengo una pregunta antes de empezar porque para mí es muy importante cuántas personas que están aquí nos escuchan en 1450 AM levanten la mano por favor ustedes saben que ahora tenemos dos horas ahora es de 12 a 2 de la tarde en el mismo canal 1450 AM hay mucha información que le vamos a dar hoy y le pido por favor si ustedes tienen cualquier pregunta que la hagan que es sumamente importante ¿qué hacemos con la tremenda corte? ¿la dejamos o la quitamos? la dejamos la dejamos eso es, cuídate que no hay forma de... una vez que eso está ahí no se puede quitar bueno, el seminario se parte en dos partes primero que nada mi trabajo es básicamente tratar de crear de ustedes bienes y después que se crean los bienes tenemos que crear lo que se llama una protección para ello y por eso vamos a tener la presencia hoy y el honor del licenciado Mario Correa que le va a estar hablando ustedes de cómo proteger sus bienes porque esto es un país de leyes y como es un país de leyes los bienes se van a transferir en todo momento los bienes se van a transferir en todo momento la diferencia que existe estoy preparado o no estoy preparado pero los bienes se van a transferir y es mejor estar preparado que no vamos a dar un aplauso al licenciado Mario Correa licenciado por favor muchas gracias don Pedro hola bienvenido a todo el mundo buenos días yo soy el licenciado Mario Correa y primero quiero felicidad por estar aquí para aprender de estas cosas la mayoría de los casos que veo son gente que no estuvo no estuvieron preparados yo veo los problemas en la corte y las peleas entre familias yo veo los abusos de los ancianos yo veo esos casos y quiero enseñarte cómo evitar esos problemas primero te voy a enseñar cómo evitar la corte cuando mueras porque su familia no tiene que ir a la corte si se mueren o si están disabilitados no tienen que ir a la corte si están organizados y te voy a enseñar cómo se puede hacer eso te voy a enseñar cómo proteger sus bienes hay formas de regalar sus cosas donde ustedes todavía se quedan con control y hay formas de regalarlos regalar la herencia o tener herencias donde un hijo si se divorcia si va a macarrota no le quitan los bienes y eso te voy a enseñar cómo hacerlo hoy eso es protección de divorcio de un hijo te voy a enseñar cómo podemos evitar la pobreza por el auxilio de ancianos el problema es cuando uno va a un auxilio de anciano es que esos auxilio de anciano son tan caros cuestan como 108 mil dólares al mes y si eso le pasa a un padre entonces tienen que gastar todos los bienes y al llegar a cero entonces te aceptan los programas de Medicaid para el gobierno pagar el auxilio de anciano hay formas de que uno pueda regalar las cosas puede organizar sus documentos para que uno pueda cualificar más rápido y proteger la derecha de los hijos y te voy a hablar un poco de eso y te voy a hablar sobre ahorrar los impuestos las emergencias que pasa cuando uno está incapacitado una emergencia es parte de la vida o cuando uno solamente tiene una cierta edad cuando no se puede cuidar lo mismo y yo he visto los casos de abuso cuando las cosas no estaban organizadas y te voy a hablar de un caso de eso yo estuve en una casa de corte donde había un hijo y el hijo visitaba a la madre todos los días y la madre cuando se murió el padre y el hijo visitaba a la madre pero el hijo tenía buen trabajo al manejar de la casa, del trabajo a la casa él paraba y se naba con su madre ¿qué pasa cuando la madre que iba a una cierta edad empieza a perder la capacidad? es algo normal y alguien está llegando a ese punto y él no pudo cuidarla pero ella no quiere vivir en su propia casa había una hermana que nunca estaba organizada la llamamos la abeja negra que estaba en florida y nunca tenía un buen trabajo pero ese tipo de persona es la persona que tiene tiempo para cuidar a los padres ¿no? so gracias, pensó gracias a Dios ahora podemos tener la hija a cuidar a la madre porque nunca ha hecho, nadie ha hecho sufrir tanto a los padres so la hija viene y se queda con la madre pero entonces ¿sabe qué pasó? el hermano se empezó a fijar se estaba perdiendo las joyas se estaba perdiendo la madre se acababa la ley 100, 300 dólares cada semana antes era 50 se empieza a desaparecer las cosas so el hermano estaba bravo porque imagínate quién tú crees que era so el hermano vino y fue una confrontación con la madre con la misma hermana y le dice ¿por qué está pasando aquí? ¿por qué esto está pasando? y empieza una pelea y dice ¿cómo no era yo? ¿era tú que robó? ¿no era yo? pero que ridículo que yo sé que no era yo y era una guerra y tanto gritos que había que vinieron la policía hasta la policía vinieron a casa y la policía pidieron un papel ¿quién tiene el poder de salud sobre esta mujer? ¿quién tiene el poder de salud? no había un poder no había un documento hecho que era el cagado entonces la policía no supieron qué hacer porque los dos eran hijos y dijeron bueno ella está viviendo aquí o ella está en la casa espero que usted se vaya porque era ella que estaba aquí entonces ella la acusó de robo y varias cosas y fue a mala corte y fue a mala lucha y al fin del caso después de uno sabe ¿cómo son las cortes? ¿las cortes son rápidas o son largas? largas largas le mandó el derecho a ella ir ¿qué pasó? él no la pudo visitar en la crisma sin permiso había una restricción porque el acuso que hizo la hija era que el hermano estaba abusando de la madre o sea la corte no sabía eso la corte puso un auto de protección porque no sabía al fin del caso ganamos el caso al fin ganamos el caso pero ganamos el caso pero lo que impendió era la familia porque aunque ganamos el caso la madre se murió antes del caso terminarse la madre murió viviendo a los hijos peleando la madre murió en una casa de asilio donde ella tenía el dinero y el derecho de estar en su casa y por no organizarse y por no hacer las cosas correctas estaba en una situación de abuso eso es lo que yo quiero prevenir es plan de bienes te ayuda si estás incapacitado y gente siempre piensa no voy a estar incapacitado pero la realidad es un 80% de la gente está incapacitado antes de morirse ahora yo no sé si la incapacidad va a ser una semana o va a ser tres años eso sí lo sé pero vamos a estar incapacitados antes de morirnos un plan de bienes incluye una preparación de la incapacidad y tenemos documentos para la incapacidad para que ustedes en los años en la viejez tienen alguien para protegernos y eso ustedes seleccionan quien te va a proteger para que puedan tener paz en el retiro y además va a venir la muerte porque es parte de la vida y parte de la naturaleza y un plan de bienes te ayuda en la naturaleza y una cosa que te ayuda si hacer un plan de con un felicomiso y hacemos y te va a explicar que es un felicomiso después pero un plan con un felicomiso cuando uno muere y si hay bienes normalmente tenemos que ir a la corte y el problema de ir a la corte no es una cosa de otro mundo pero la corte tiene leyes y cuando uno va a la corte la corte dice hay un orden de pagar las cosas y el orden es esto primero se paga el funeral y el abogado segundo le dan un pago pequeño a la esposa si hay una esposa o un hijo menor de edad si hay hijo de adultos o no de edad y entonces se le pagan los acreedores entonces si había una si fuera a un hospital y había una deuda de hospital todo el dinero se lo usa para pagar esa esa cuenta uno puede vender los bienes a los acreedores antes de la familia y eso es donde uno no está organizado porque si uno usa un felicomiso el felicomiso entonces no tiene que ir a la corte pueden ir teniendo la corte pueden ir teniendo la corte y además pueden poner adentro del felicomiso que primero pagan mi familia y si queda algo después de pagar mi familia pueden pagar mis acreedores eso es una situación muy muy sutil pero es la ley la ley no es lo dicta la ley esto se encuentra porque la ley en un lado dice se pagan los acreedores de esta forma y en otro lado se dice que los felicomisos se pagan así y los impuestos y esas son las consecuencias de no planificar porque si uno tiene bienes y regala las cosas algunas veces es mejor no regalar las cosas algunas veces es mejor regalar las cosas en un felicomiso que es con lenguaje especial para pagarte mejores consecuencias de taxes y algunas veces es mejor regalar las cosas en total antes o después y esas son calculaciones que hacemos pero sea quien dice que pero y no solamente de bienes porque estamos hablando de muchos de bienes pero también lo que hace un plan de estado es clarificar las cosas y clarifica las cosas que uno no piensa como quien aquí tiene un hijo piensa si tiene un hijo que te está cuidando o vive en la casa contigo y la casa que pasa con la casa porque si no está claro entonces van a correr el hijo que vive ahí y si no está claro entonces van a estar paliando a los hijos y esto yo lo he visto también donde hay un hijo que cuida a la madre o el padre y esto es muy común y los hermanos que no viven en la casa quieren vender la casa lo más pronto posible para con eso de leche no yo lo entiendo y la persona que se quedó y cuidaba al padre cuidaba al padre se tiene que ir a la carrera o tiene que ir y están bravos de los dos lados porque el hijo que cuidaba los padres están diciendo pero yo estaba cuidando mi madre cuando otros estaban en esa época ahora vienen para el dinero después y esas cuentas claras preservan amistades y eso que puede ser con un plan de bienes puede clarificar mira mi hija o mi hijo tiene seis meses para vivir aquí sin pagar renta o tiene un año puede indicar eso en el felicomiso entonces no es culpa del hijo y dice y da una fecha clara donde se puede mudar y eso un plan de bienes se puede hacer para preservar la amistad o si no entonces empiezan los abogados y las peleas y con los abogados y las peleas vienen la familia y yo quiero y parte de porque yo hago estos seminarios es para para permitir esto para los nuestros para protegernos nuestros y para preservar para los nuestros planas de bienes protegen su familia y su dinero para que sus nietos y los menores de edad tienen alguien para protegerlos porque si tienen nietos no le pueden dar o un hijo menor de edad no le puede dar dinero y si no tiene plan y hay un divorcio o hay cualquier cosa le pueden quitar el dinero al hijo y peor si hay un menor de edad que recibe dinero tiene que ir a la corte un abogado para administrar ese dinero porque eso es lo que pasa cuando el abogado a un menor de edad se tiene que administrar por corte yo he estado en esos casos yo he estado en un caso cuando yo tuve una señora y la y el señor tuvo él él se murió y el trabajo le daba un seguro de vida ¿no? es que alguno de los trabajos da un seguro de vida se te muere cuando estás trabajando entonces da el seguro de vida no tenían ningún plan ¿qué dice la ley? la ley dice cuando no hay plan ninguno se divide 50% para los hijos y 50% para madre ahora ahora esta señora que era una mujer honesta una mujer que que quería lo mejor para los hijos tenía que y ella tenía hasta pena conmigo y me decía yo no uso este dinero yo lo uso porque lo necesito yo no entiendía yo decía no tiene que tener pena conmigo yo te entiendo esto incluso se murió no tiene que hacer entrada eso es la razón de un seguro y me siento mal que tiene que ir a la corte pero ella tenía que ir alante una jueza y la jueza decir si puede gastar en esto no puede gastar en esto y darle y pedirle permiso a la jueza para sacar el dinero y esos son los problemas que tratamos de evitar para que nuestra una generación proteja a la próxima generación y eso se pasa con planificando con escribiendo un plan bien pensado y como funciona el felipomiso de una forma es entendiendo las propiedades aquí tengo un ejemplo donde de varios casos este otro caso que tuve con el ex paus con el seguro de vida yo tuve un caso recién que un señor trabajaba para el no voy a decir donde trabajó pero trabajaba para una compañía grande y empezó desde de jovencito desde los 21 años antes de casarse so quien uno va a poner un muchacho de 21 años quien va a poner con el beneficario de su seguro imagínate se puede poner la madre no? no estaba casado no tenía nadie incluso la madre ok quien pasa después bueno se casa tiene su propia familia y que pasa cuando muere la cuando muere el hijo que pasa? el dinero no es de ella el dinero no es de ella y ahí entonces empiezan los pleitos los mal sentimientos porque la madre fue un poquito egoísta no le quiso dar el dinero a la señora dice el hijo no lo cambio pero no lo cambio porque no estaba pensando pero no tenía prueba de eso y la ley la ley so aquí hay consecuencias de no revisar quién son los beneficiarios del seguro y esta otra cuenta que yo veo mucho es una cuenta junta aquí alguien sabe algunas veces los padres le ponen una cuenta una cuenta junta con un hijo para que el hijo pueda tener acceso a dinero si van viajando si van a México si van a otro estado y es más fácil ¿no? entonces el hijo puede viajar con la cuenta pero el problema de ser eso es cuando muere la madre la cuenta es de la hija y puede ser que la madre quiso eso yo no estoy diciendo que la madre no quiso eso pero no está claro no está claro y esa es la razón que la gente se pone bravos el poder de evitar estos problemas es el feticomiso y es un documento muy poderoso y hay daños feticomisos a mi alguien me dice que un feticomiso es como a un médico decirle medicina porque la gente dice ah estoy abogado yo tengo un feticomiso pero eso no me dice nada pero la reacción de un feticomiso funciona así si yo le doy 100 mil dólares a mi hermano para el beneficio de mis hijos menor de edad de quien es el dinero alguien cree de quien es el dinero si le doy 100 mil dólares a mi hermano y mi hermano firma un papel y el papel dice te doy dando estos 100 mil dólares para el beneficio de mis hijos menor de edad de quien es el dinero de hermano el hermano aquí dice de hermano pero mi hermano puede comprarse un carro con ese dinero es decir para los hijos no 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 pueden comprar su carro porque porque él no es para él el beneficio de sus hijos aquí dicen a los hijos pero los hijos pueden menor de edad pueden pedir el dinero para irse a una fiesta o ocuparse de un cabrillo o algo no no tienen derecho porque mi hermano maneja el dinero yo hasta yo si no pongo una clausura diciendo que lo puedo hacer no lo puedo quitar el dinero tampoco y ese esa relación es muy poderosa si uno piensa las consecuencias lógicas lo que pasa ahí porque la consecuencia lógica es si mi hermano va a la vaca rota el dinero no es de si mis hijos van a la vaca rota el dinero no es de ello y eso es como protegemos los bienes y eso se llama un fe de comiso esa relación, ese contrato con mi hermano es lo que se llama un fe de comiso y hacer ese contrato si yo hago ese contrato y hasta puedo hacer el contrato así puedo ser te doy todos mis bienes hermano pero pero úsalo para mi entre que estoy vivo y a morirse a morirme darme los lazos a mis hijos ese contrato también sirve ahora tampoco es mio legalmente legalmente porque la ley fue evolucionando hoy en día la ley dice hasta yo puedo hacer un papel con yo mismo decir yo te doy todos mis bienes a mi para el beneficio de mi y eso es válido para proteger los bienes para habitar viendo la corte para si estoy capacitado no ponen direcciones para que y eso es eso es el documento poderoso aquí y además cuando tengo ese documento y lo preparo de esa forma le puedo ponerle todos los bienes mío aquí adelante yo no entiendo nada yo soy yo soy el felicomisante yo soy el empleado yo soy el dueño el empleado y el beneficiario pero tiene consecuencias consecuencias muy poderosas legales porque cuando nos morimos podemos morirnos en paz dejar las cosas claras y en paz porque la razón que hacemos estas cosas es una generación protegiendo a la próxima generación el camino de nuestras familias van a ser inseguros nunca sabemos que la vida trae y es por planificando que podemos a prepararnos yo tengo mucha pasión por esta área de la ley y por luchar por lo nuestro aquí estoy con el alcalde hablando del público y hablando de seminarios como este porque a mí lo más importante es la familia aquí una foto de mi familia y esto que yo les digo esto es mi oficina aunque también es una oficina libre con Don Pedro deja a mi familia ayudar a su familia yo soy el abogado Mario Correa ahora para darte una idea como funcionan las cosas cuando hacemos lo que hacemos es yo doy una cita gratis para evaluar la situación te pedimos datos te hago un análisis y nos sentamos y le digo mira esto hay varios planes hay planes que si no hay casi nada si no hay nada hay planes de mil dólares hay planes de 3 o 4 mil dólares hay planes de 10 mil dólares entonces hay planes dividiendo los bienes obviamente si alguien tiene pocos bienes las cosas no son tan complicadas si uno tiene negocios y propiedades es otra cosa también no so ahí vamos evolucionando y tenemos una hablamos y te damos un propósito y de cualquier manera aunque ustedes seleccionan ir o no ir van a tener beneficio de la consulta van a saber ok estas son las situaciones que tenemos que arreglar y ayudarte como la forma que hacemos las cosas eso es claro todo se hace escrito yo hago un timeline decir que hacemos esto este día hacemos esto y hacemos esto y se sigue y eso es el proceso el proceso sin obligación el progreso es un pago no lo hacemos por hora antes yo lo hacía por hora ahora yo creo que la gente prefiere saber el precio fijo y hacemos el pago por precio fijo yo disculpe que voy a tener que irme a otro seminario porque yo también como ustedes dan clases yo también tomo mis clases también pero aquí atrás está Chantel para tomar si tienen una pregunta o quieren hablar ella toma sus datos y yo te puedo dar una llamada esta semana ok mucho un placer muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahora le va a hacer un chiste que le parece si así es yo me lo leí que es de las píldoras para la memoria la fitina es muy buena esto es básicamente un señor que va al doctor le dice doctor tengo una clase de tos tremenda dice que tiempo hace que tienes eso me dice hace como dos semanas me dice no hay problema yo voy a resolver tu problema ahora lo que voy a hacer es que te voy a dar esto y te lo tomas un purgante pero tienes que tomarte en vez de dos tres veces dice un purgante eso es lo que yo quiero y dice no te preocupes que cuando tú te tomas este purgante tú no vas a querer tu ser no lo puedes hacer con cucar oh my god eh bueno bienvenido a mi mamá estamos en caballero ah hoy vamos a estar hablando de diferentes dos tópicos hoy pero antes de entrar en esos tópicos yo quiero hablar de ustedes de cuantos tópicos existen no vamos a hablar todos estos tópicos hoy porque estuvimos aquí por una semana ok pero vamos a hablar de diferentes cosas acuérdense que estamos en el 14.50 am ahora estamos de las de las 12 a las 2 pm de lunes a viernes ok ah algunos de ustedes han estado aquí ya y aquellos que han estado por favor no me contesten esta pregunta por la razón que yo hago esto es porque yo veo la finanza de una forma y ustedes lo ven de otra y esto de la única forma que yo le puedo dar a ustedes entender lo que quiero decir que es lo que ustedes ven ahí si alguien estuvo aquí anteriormente no me lo conteste porque ya ustedes lo saben que es lo que ustedes ven ahí quizás es el logo de Federal Express es el logo de Federal Express definitivamente que sí pero hay algo más hay algo más que hay ahí que es su nombre que es su nombre marca registrada Ok marca registrada trademark definitivamente depende hacer una una marca registrada ok muchas veces las personas nos la licencia quiero mucho un señor y una señora ¿Vai? eso está poco de aquí para delante cada vez que ustedes vean un sobre o un camión del Federal Express se van a poner de mi Nadie ve esa flecha Nadie ve esa flecha Ahí está Esa es la diferencia Por eso es que la finanza Yo la veo diferente que ustedes El perecho va por el aire ¿Qué otra cosa va? Por tierra ¿Qué otra cosa ustedes ven ahí? ¿No? Las llantas Ahí están las llantas De aquí para adelante Más nunca ustedes se van a olvidar Cuando ustedes vean un sobre O lo que sea el perecho Se van a acordar de esto Pero el propósito de esto Dejarles saber ustedes Que muchas veces ustedes lo tienen delante de ustedes Y ustedes no lo ven Eso es lo que yo quiero Llegar a cabo con esto Entonces vamos a ir Uno por uno Pero bien rapidito Porque no vamos a tocar Todos estos puntos ¿Verdad? Pero hay diferentes Podríamos decir Opiniones Ejemplo ¿Cuál es el mejor contrato Para la compra de una casa? 10, 15, 20, 30 años ¿Cuál es el mejor? Rapidito ¿Cuál es? 30 15 15 Incorrecto 30 Está correcto No voy a entrar por eso El por qué Porque entonces estuviéramos hablando El seminario Pero esa es una de las razones Que hago esto Yo creo que depende del dinero que hay Tampoco 30 años es la forma Pero vamos a hablar más adelante De eso Y la idea de esto No es confundir a nadie Sino decir El por qué Él dice que es 30 años ¿Ok? Porque tenemos que tener Lo que se llama cash flow Tenemos que tener más dinero Para poder hacer otras cosas Pero muchas veces Nos enfocamos en una sola cosa Que es la hipoteca Antes de yo continuar ¿Cuántas personas que están aquí Son inversionistas? Levante la mano por favor Levante la mano Yo no tengo Un inversionista aquí Wow Ahora voy a hacer la pregunta de nuevo ¿Cuántas personas son dueños de casa? Ahí está Mira para allá El 80% Porque ustedes no se sienten inversionistas Cuando están comprando una casa Y es la inversión más grande Que nosotros hacemos Nosotros pensamos Que un inversionista Un inversionista Es un millonario Es un Donald Trump No estamos en caballero Es otro Es un subject de hablar De tanto Pero bueno Con esto lo que quiero decir Es que Cuando estamos hablando De inversiones Es cuando yo Estoy invirtiendo Para recibir algo de regreso Eso es una inversión ¿Cuántas personas que están aquí Tienen una anualidad? Levanten la mano Una Dos Tres Aquí hay 38 personas En este cuarto Tres personas Ahora voy a hacer La misma pregunta a ustedes ¿Cuántas personas Que están aquí Han contribuido Al Seguro Social? ¿Qué haces? Eso Es una anualidad Eso es una anualidad Y ustedes no lo saben Hablamos más adelante Sobre eso Ahora se dan de cuenta Porque pongan la flecha Número 2 Tener nuestro plan de retiro Es algo muy importante Que yo constantemente Le estoy diciendo A las personas Las personas piensan Que la única forma Que podemos tener El plan de retiro No es el 401K El correcto ¿Cómo trabajar con un 401K? Eso yo se lo explico A las personas constantemente ¿Qué es una anualidad? Se la acabo de explicar En este instante Pero puedo entrar Y más adelante Voy a entrar Un poquito más a fondo Lo que es una anualidad ¿Cuánto debe empezar A recibir del Seguro Social? Esto es La incógnita De todo el mundo Empiezo a los 62 A los 66 A los 70 La diferencia Que es 62 Voy a recibir el 75% Y hay ciertas penalidades Después de 15 mil dólares Lo recibo el 66 100% Si lo recibo los 70 115% ¿Vale? Pero Las personas no saben Cuando hacer eso ¿Cuáles son mis derechos? Si mi casa debe más De lo que yo debo Quiere decir Que la casa está Bajo el agua ¿Cuál es la diferencia Entre un Una bancarrota De capítulo 7 A un capítulo 13 Esa es otra ¿Qué es un Grand Down? ¿Qué quiere decir eso? Eso está Unido a la bancarrota ¿Cuál es el mejor Seguro De protección Para la familia? Término Permanente Está para escoger ¿Qué es lo que yo debo hacer Si tengo una cantidad De dinero grande Por una herencia Que me gané la lotería O gané un caso En la corte ¿Qué debo hacer con ese dinero? Eso es lo que yo En lo que yo le estoy explicando A todos ustedes aquí Constantemente Yo estoy lidiando Con ustedes Y me están diciendo ¿Por qué estas cosas han pasado? No hace mucho Tuvo un cliente Que tuvo un cerro De 1.2 millones de dólares ¿Claro? Le quedaron 900 mil dólares ¿Claro? Y lo primero que digo Vengo aquí Para que me asesoren Pero voy a comprar una casa De 450 mil dólares ¿Qué hay? ¿Loco? No 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 es esa forma Pero bueno Eso Lo acabo de tener No hace mucho Lo fue diciendo Reparación de crédito Esa es la estafa Más grande que hay Reparación de crédito La estafa Más grande que hay La gente le llama Y dice Yo te voy a reparar Tu crédito El crédito se repara De dos formas Lidiando con el problema Y tiempo Punto Y aparte No hay otra forma Lidiando con el problema Y tiempo ¿Qué es una hipoteca irreversible? ¿Y cómo me puede ayudar? Eso vamos a estar hablando Más tarde ¿Qué quiere decir Impuestos deferidos? ¿Sabe alguien Que los que son Impuestos deferidos? ¿No los pago hoy? Dígame No los pago Pero no los puedo pagar mañana Correcto Eso es lo que son Intereses deferidos Y tenemos que saber Cuando eso aplica Porque si yo tengo 100 mil dólares Y tengo que pagar El 30% Yo no tengo 100 mil dólares Yo tengo 70 mil dólares El gobierno Va a tomar 30 mil dólares ¿Cómo es la mejor forma Declarar mi dependiente Durante el año O a final del año ¿Cuándo los declaro? Durante el año O a final del año Ejemplo Tengo 4 dependentes Y yo pongo 0 dependentes En mi trabajo ¿Eso está correcto o incorrecto? ¿Cómo es? Correcto Correcto ¿Por qué está correcto? Ya que tú me dijiste Pues yo Yo tengo 4 dependentes Pero nomás pongo 2 ¿Por qué? Porque Prefiero que me quiten Un poco más De taxes Para que cuando ya Vienen mis taxes En abril o marzo Pues no No tenga que beber Nada Porque En mi caso Es O sea Como lo he hecho Me conviene Ahora te voy a dar otro ejemplo Esa es la forma Que tú no quieres hacer ¿Verdad? Esta es la forma En que yo lo haría ¿Verdad? Porque lo que acabas de hacer Es darle un préstamo gratis Al gobierno Por 12 meses Sin un centavo de interés ¿Verdad? Entonces Si tú pones 4 dependentes Tu cheque va a subir ¿Verdad? Va a estar más grande Tu cheque va a subir ¿Verdad? Pero entonces Tú tienes que tomar Ese dinero Y ponerle una anualidad Y cuando tú acabes De los 12 meses Tú vas a tener Más dinero Que el gobierno Te va a dar 2 meses Nosotros pensamos Que por alguna razón Que el gobierno Le está haciendo un favor A nosotros ¡No! Es un sobrepago De taxes Lo que ustedes han hecho Ahora Si yo pongo Este es el ejemplo Si yo pongo 4 dependentes Vamos a decir Que con estos dos Que nos vieron 3 mil o 4 mil dólares ¿Verdad? Y cuando llegan Las manos tuyas Esos 3 mil o 4 mil dólares Bye bye Porque lo utilicemos Para otras cosas ¿Verdad? Pero tú puedes Utilizar eso Para tu retiro ¿Verdad? Y vamos a subir Un minuto Que en vez de recibir Vas a tener que pagar Vamos a ir 500 dólares Pero mira A ver cuánto tienes En la cuenta De anualidad En este momento Que va a ser Mucho más De lo que te mandaron A ti No nos puede ser No es real Eso está Porque aquí Porque aquí no te están pagando Intereses Aquí te están pagando Intereses compuestos Es la diferencia Entonces con esto Lo que te digo Es que Es increíble Y la mayoría De las personas Lo hacen de esa forma Pero no quiero Parar ahí Porque tengo muchas Muchas cosas ¿Cómo voy a invertir Mi reembolso? Y esto es A fin de año La mayoría De las personas Reciben entre 3.000 A 7.000 dólares Al año De reembolso La mayoría De las personas Si hace 10 años Que lo están haciendo Deberían tener 70.000 dólares En el banco ¿Verdad? Yeah right Tomen el 50% De su dinero Inviertanlo Para el futuro Y tú verás Que vejes más tranquila Vas a tener ¿Qué debo saber ¿Qué debo saber De la función De los bancos? Que son los ladrones ¿Estás sé? ¿Estás sé poco? Tengo 50.000 dólares Me están pagando Ahí los 10.000 dólares La cantidad que tengo Me están pagando Siempre por los mismos 10.000 dólares Me están pagando 0.10 Me están pagando 25 centavos Por cada 100 dólares Y ellos están Cogiendo el dinero Lo están invirtiendo Y ganando un 3 o un 4% Hell no Ejemplo Un ejemplo muy vivo Tengo 10.000 dólares En el banco Porque el banco Siempre quiere colateral Si no me paga ¿Qué te quito? Ese es el colateral Tengo 10.000 dólares En el banco Y le digo al banco Me hace falta 5.000 dólares Me dice ¿Qué tú tienes el colateral? Digo No tengo nada Oh Yo veo que tú tienes Una cuenta aquí De ahorro De 10.000 dólares Te vamos a congelar Esa cuenta ¿Ok? Te vamos a seguir pagando El 0.1 Me pagas el 5% De interés Algo anda mal Con ese retrato ¿Verdad? Algo ¿Por qué te voy a parar Yo 5% Con mi propio dinero? Y me van a pagar Todavía Una 25 centavos Por cada 100 dólares Ese es el banco De sobregirarte ¿Cuánto te voy a cobrar? 35 dólares Por cada sobregiro Han hecho billones De dólares Otra pregunta De aquí De las personas Que están En este cuarto Hoy en día ¿Cuántas tienen Cuenta de cheque En el campo? Levanten la mano Todos los que hacen Cien ¿Cuántos de ustedes Balancean Su cuenta Todos los meses? 1 2 3 4 ¡Pi! ¿Ustedes creen Que los bancos Se equivocan? Hell yes Yes Un depósito Que hiciste En vez de ponerse Los bonitos Se lo puso a Pedro Y si yo no chequeo Mi cuenta Yo nunca lo sabré Y Pedro está muy contento Porque le dieron 100 Le dieron Mil dólares Lo que sea Los bancos Se equivocan Y si ustedes No lo corrigen Ahí está el problema ¿Qué debe hacer Para mis hijos Reciban un máximo De los fondos Gratis de educación? Esto es un punto Muy importante ¿Verdad? Que la mayoría De nosotros Hacemos una cosa Que lo primero Que hacemos es Yo quiero que mi hijo Y esto es todo sentimental Porque yo quiero que ustedes Emocional Y las escuelas Son muy astutas Porque las tuition Se pueden negociar Las tuition Se pueden negociar Nadie sabe eso Todo el mundo dice Oh la escuela Me va a costar 25 mil dólares Vamos a pagar 25 mil dólares El low El low Pero yo tengo que crear Una competencia Entre las mismas universidades Yo aplico En tres universidades Y yo le digo No, gracias Por los 25 mil dólares Porque la otra universidad Me está dando Una beca De 18 mil dólares Bueno, espérate 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 Vamos a ver Lo que podemos hacer aquí Se negocian Nadie lo negocia Lo primero es Mami, papi Dame los taxis Para yo llenar That's it You're done Porque ahora El gobierno No te va a poder Dar financial aid Porque mami y papi Ganan dinero ¿Cuántas compañías Grandes hay aquí Como Podríamos decir La McDonald's Burger King Se llama Los 500 companies ¿Vale? Todas esas Compañías Dan becas Todas ¿Por qué ellos dan becas? Porque en vez de pagarle Al gobierno Ellos Es un tax credit off Para ellos Entonces Es una buena publicidad Para ellos Entonces Le ponen Cierta cantidad de dinero Y se voy a poner 5 millones de dólares Para dar becas You gotta go get it Tienes que empezar A hacer aplicaciones Si yo toco Dos puertas Casi seguro No voy a recibir nada Si yo toco 25 puertas Quizás yo tenga 5 Y cada una Me da mil dólares Y ya tengo 5 mil dólares Y así consecutivamente Pero hay que aplicar Y a la gente No le gusta hacer eso Porque es una aplicación Pero una vez que yo hago Una aplicación Yo puedo hacer 10 Porque es la misma cosa Se están preguntando La misma cosa En todas las aplicaciones La mayoría de las veces Entonces ya tengo Financial Aid Y tengo la otra vez De la compañía 500 Pero es muy fácil Es decir 25 mil dólares Y vamos a poner Un student loan Hell no Ahora Yo prefiero Rebajar esa cantidad Y entonces Si conseguir un student loan Si la diferencia Son 10 mil dólares Me costó 25 Yo tengo que nada más Afrontar 10 mil dólares Damas y caballeros En las universidades Como en todo Existe competencia Y para mí Yo se lo digo Muy claro They're overpriced Ellos ponen precios Que son escandalosos La educación Es lo más importante Que una persona puede tener Pero es lo más sentimental Que existe Pues nosotros tenemos Lo mejor para nuestros hijos Y está correcto Pero hay que hacerlo Con la escuta ¿Cuándo puedo salir De mi MIP o PMI? Esto es básicamente Dependiendo Si una persona Compró una casa Y no puso El 20% De entrada Si están Con un Préstamo convencional Después del 78% Del valor de la casa Eso desaparece Hay que tocar En las puertas al banco Y decir eso Si no se lo dicen Ellos van a seguir Colectando Estos son todos los puntos Que yo trato Constantemente Con todos ustedes Yo creo que El licenciado Mario Correa Habla un poco De lo que es El Process Y el Comisión No me diga A ver Déjenme hacer una pregunta ¿Cuántas personas Que son dueñas de casa Tienen seguro de casa? ¿Y por qué ustedes Tienen seguro de casa? Por si algo pasa Bueno Hay dos razones Una El banco me lo exige Siguiente con préstamo Y otra Si está paga Para protegerlo El Trust Es igual Protegemos el carro Protegemosla Y no protegemoslo más La inversión más alta Que es el Trust El que cierra los ojos El que cierra los ojos Más nunca va a saber Los dolores de cabeza Que va a pasar El que viene atrás Eso se llama Porque tienen que ir A Probate Probate Y espero que el licenciado Ya se lo explicó ¿Cómo puedo evitar el Probate? ¿Ok? Si yo tengo un Trust Yo no tengo que ir a contra Absolutamente ¿Cómo proteger mi casa? De una casa De una casa de asilo Pero ando a la redundancia En eso ahí Pero Se lo voy a explicar Bien breve Tengo una casa Paga total ¿Ok? Y de pronto La persona Tuvo una enfermedad Tiene que ir a un asilo Los asilos Están costando De 5 mil A 7 mil dólares Al mes ¿Ok? Entonces Lo primero que hace Es que Medicare No Medicaid Medicare Va a ocurrir Por 90 días Punto Y aparte Cuando pasen Esos 90 días Y la persona Todavía está Dentro del asilo Le hace Un estado financiero Que eres dueño de Tengo casa Tengo dinero Bla 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 Ok Perfecto Tu te puedes quedar aquí Y nosotros Vamos a mandar A hacer una evaluación De tu casa Y vamos a ver Hasta donde Tu te puedes quedar Tu no te vas a ir Saliendo de tu casa Yo le voy a poner Ronguín A tu casa Y cuando acabe Si la persona Sale viva O falleció Entonces Cuando vayas A vender esa casa Tienes que pagarle Al asilo La cantidad De dinero Que ellos Te pagaron Por estar ahí ¿Ok? Hay forma De proteger eso Pero si no Lo hacemos Porque mucha gente Dice Ah fácil Yo se lo paso A un hijo Ah 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 Ya la ley Pensó de eso Porque cuando eso Ustedes lo piensen Ya lo pensaron Cuatro veces Hay un tiempo Que no se vaya Si se transfiere En ese tiempo Hay que darle dinero Al asilo De todas maneras Lo pueden demandar ¿Ok? Como esto lo que quiero decir A nuestro caballero Que tiene que proteger Esto es un país De que? Leyes ¿Ok? Y tenemos que protegernos Nosotros Yo Les puedo ayudar A ustedes Podríamos decir A A recibir Hay que dar más bienes Para que protegernos Una pregunta Si Acerca de eso Este ¿Es necesario Que uno ponga Acaso automáticamente El banco Se lo pone Cuando El banco No tiene nada que ver Con el tu señor No O sea En el asilo Vamos a poner O sea Yo tengo mi mamá Ahí De Mala Los 90 días Como dice usted Entonces Mi casa Está toda independiente Fuera de todo eso Entonces Si ella Ya cumplió Los 90 días La van a sacar Si ella Si ella No tiene bienes Entonces Pero si yo Yo estoy firmando Los papeles Estoy dependiendo De Yo sé No se me meten Ese lío O es diferente No firme nada Usted no tiene que Su mamá Es una persona adulta ¿Verdad? Y si ella tiene Si ella no tiene bienes El gobierno Va a pagar El asilo ¿Verdad? No me está firmando Por ello Porque entonces Lo va a caer Decimos Ok Esa mi pregunta No No Para que No puede El asilo No tiene absolutamente Que me No El asilo No tiene Mi cosa A una tercera persona Absolutamente Pero muchas veces Una vez más Sentimiento ¿Verdad? Oh Mi madre Yo quiero Está bien Ella se va a quedar ahí Pero tenemos que asesorarnos De cuáles son mis derechos Porque nosotros Cuando estamos En esa situación Número uno Estamos confusos Nos sentimos mal Y la industria Toma ventaja De todo eso Hay otra industria Que toma más ventaja Todavía Es la Funeralia Yo quiero lo mejor Oh my god Tú no sabes lo que le acabas de decir ¿Me explico? Hay que tener Hay que hacer las cosas todas Y ponerlas en orden Ok Esos son los 21 puntos más importantes Que yo constantemente estoy tratando con ustedes Y hay muchos más Porque hay los impuestos de la propiedad Que muchos de ustedes No toman ventaja De lo que es El Tres ventajas que hay Que decir cuatro Está el senior citizen Para personas De 65 años Está el Homeowner's exemption Está el Tax freeze Y está la apelación Son cuatro ¿Vale? Y la mayoría de las veces Si no hay Si la persona no tiene 65 años Cuando estamos congelando los impuestos Hay un número ahí Suave Que no puede ganar más de 55 mil dólares al año ¿Vale? La mayoría de los casos no es ¿Vale? El Cook County No va a tocar las puertas Para darse su dinero Yo tengo al Al comisionado Joseph Berrios Que viene a mi programa Cuatro veces al año Y yo lo entrevisto Y él me dice El Cook County No le va a tocar las puertas El Cook County No le va a tocar las puertas Y tenemos que hacer esa tarea Yo le digo sinceramente Cuando yo me siento como una persona Hay tanto dinero Que se desperdicia Pero tanto dinero Que es una cosa increíble Voy a parar Y voy a parar Dígame señor Si se apela En el City Hall Para que trabajen los taxis No se logra nada Si no se logra nada Quiere decir que está mejor Pero hay que tratar ¿Ok? Había usted que Si ganan Nomás de 55 mil Al año Al año Ya no puede uno hacer Este No le pueden dar Lo que se llama Esto Frisales Un impuesto Para frisar los impuestos Ahora voy a hacer otra pregunta Aquí va Y entonces vamos a entrar En el punto de seminal ¿Cuántas personas Levanten la mano Que tienen Están aseguradas Con la State Farm? Perfecto Vayan la mano ¿Cuántas personas Están aseguradas Con la State? Ok ¿Cuántas personas Están aseguradas Con Farmers? ¿Cuántas personas Están aseguradas Con American Family? ¿Cuántas personas Están aseguradas Con Travelers? ¿Cuántas personas Están aseguradas Con Hartford? Ahí yo no veo a nadie Que levanta la mano De ahí para adelante Nosotros conocemos Cuatro compañías Eso es todo Lo que nos conocemos Porque la vemos En la televisión Punta aparte Ahora voy a hacer Una pregunta Si ustedes Se van a comprar Un traje Con una mujer Un vestido ¿Van al mall O van a una sola Tieta? ¿Van al mall? Porque hay más opciones Ya no existe De ir a una sola tienda De vez en cuando Vamos a una sola tienda ¿Y por qué Nosotros vamos A una sola tienda? Cuando vamos A comprarse ¿Por qué vamos Con una persona Que nada más Me puede vender Un solo producto? Si yo salgo De lo que Las cajitas Que ellos tienen Ya yo estoy fuera Por eso existe El broker El broker Es la persona Que tiene Muchas compañías Que cuando Esa compañía Se va Podríamos decir A renovar Te va a decir Mira Esta gente Subieron el precio Pero yo tengo Una compañía Tan competente Como esta que está aquí ¿Ven? Y tú sigas Con el mismo broker Yo fui a Agente de la Allstate Por 12 meses Y yo salí corriendo De ahí más rápido Que lo que ustedes Puedan pensar Porque a mí me dijeron Que yo podía vender Un solo producto Dije Pero ustedes están locos ¿Qué les pasa a ustedes? Yo no sé El problema Que tenga una persona En su driving record Yo no sé Lo pueden tener Bueno Lo pueden tener malo Yo les puedo decir Cómo puede progresar Hay una casa Que no está En las mejores condiciones Pero yo les puedo decir Cómo arreglarle Y así consecutivamente No vayan A un solo lugar Vayan a un broker Las compañías Que les acabo de mencionar Son tan buenas O mejores Que les acabo de mencionar ¿Pero tú sabes Por qué vamos ahí? Pin Pin A televisión La televisión No está dirigiendo Constantemente ¿Dónde? Porque la State Front La All State La American Family Y la Farber Son las únicas Que pagan reclamos No Siempre y cuando Tenga un Great Eight and Plus Eso es todo Ok Ahora vamos a entrar En la parte Esto es lo que vamos a hablar Dos puntos aquí Y esto Las dos son bastante detalladas Y por favor Les pido a ustedes Que me prenden Mucha Pero mucha atención Primera Plan de retiro Vamos a la misma situación ¿Puedo yo crear Mi propio plan de retiro? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes Cómo creerlo? No No lo que sabemos Que vamos al trabajo Y me dicen ¿Cuántos son unos casos? Perfecto ¿Dónde firmo? ¿Vale? Ahora Cualquier Puede ser la pregunta ¿Cuántas personas Que están aquí Tienen ¿Cuántos son los casos? Devanta la mano ¿Vale? ¿Quieren ustedes dos Me expliquen ¿Cuántos son los casos? Es un plan de retiro Ok Perfecto Esto lo sabemos ya Hasta ahora Hay muchas compañías Que están incluidas En ese plan Inversiones Entonces uno Del 100% Tiene que Escoger La distribución De lo que usted Está depositando Correcto Y la compañía De la 100% También De acuerdo A lo que usted Deposita ¿Y qué más? Nada más Ok ¿Usted cobra Semanal o quincenal? Quincenal Ok Cuando usted Cobra el quincenal ¿Usted cogería El fuera para las veas Jugarse su cheque? No ¿Y por qué tiene Un 4K? Eso lo que son 4K 4K Está amarrado A la bolsa De valores Pero dependiendo De lo que La bolsa De valores Que uno escoja Porque hay Unos que quedan Hay otros que también Cuando va para abajo Todo el mundo va para abajo Hay diferentes niveles De riesgo Definitivamente que sí Pero cuando la bolsa De valores Va para abajo Va para abajo ¿Qué tiempo es Que usted lo tiene? Muchos años Ok En el 2000 Usted lo tenía No No Ok En el 2005 5 o 6 años Pero en 2008 Usted lo tenía Sí 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 Es correcto Es correcto En el 2008 Se fue para abajo La bolsa de valores ¿Y usted señor? Yo lo único que entiendo Ahí es que el trabajo El 401k que tenemos Tiene como dos o tres posiciones De algo Que es uno Yo tengo el rock Que dicen que Al retiro No me van a quitar taxes Eso es lo que yo entendí Nada más Pero lo tengo por Tres años Cuatro años Si es un 401k Usted tiene que pagar taxes Porque cuando usted va a Cuando usted le dan sus taxes Bueno No taxes El otro Pero en la vida Eso no sé Como le nombra Cuando uno lo saque Porque ya estoy pagando taxes Sobre eso Eso es lo que dice Tendría que mirar el plan señor Pero si es Porque hay diferentes planes Está lo que se llama Un 401k Están un 401k 403b Y después está el otro Que es un Profit sharing Son tres animales Completamente diferentes ¿Ya? Completamente diferentes ¿Por qué? 401k Por ejemplo Si usted ya no está trabajando Paga el 20% De impuestos No Más el 5% Del estado No Sale el 25% No señor Si saca el dinero Si saca el dinero Si saca el dinero Por ejemplo Saco digamos 10 mil dólares Voy a pagar 2000 del federal Más 500 del euro Correcto Eso es Si saca el dinero Pero aquí no quiero confundir Ah bueno No quiero confundir La situación Porque Lo que yo quiero Que nosotros sepamos ¿Ok? Que mi dinero En todo momento Está en peligro Ejemplo Yo no sé Si su empleador Pone dinero No Vamos a asumir Que el empleador Pone dinero ¿Ok? Entonces usted pone Un 3% Y el empleador Pone un 3% El beneficio Del empleador En ese momento Él no tuvo Problema ninguno Porque si la bolsa De valor Se fue para abajo Él te quedó No hay problema Pero cuando su dinero Va para abajo Va al suyo Y el del ¡Pum! Se va todo para abajo Yo sé que Cuántas personas Tenían el 401 K en el año 2000 Aquí Ustedes saben lo que pasó ¿Verdad? En el año 2000 2001 ¿Verdad? Se fue Bien para abajo ¿Verdad? Hay personas Que vendieron Y tuvieron Dicen Ahora tengo que trabajar Para el resto de mi vida Porque se me fue El 40 o 60% De lo que yo tenía Ya más cabero No hay que hacer eso Como le he dado Los ejemplos Anteriormente Ustedes pueden Tener su propio Plan de retiro Y eso Lo que voy a hablar Hoy Para que ustedes lo vean Dime María ¿Tú tenías una pregunta? Oh Que tenga la mano Para arriba Y vamos a hablar Un poquito De la hipoteca irreversible También A ver Aquí viene la pregunta De los 64 mil dólares ¿Qué viene primero? ¿El retiro? ¿O el fallecimiento? Eso es como Jugarse a la lotería ¿Verdad? Si tú supieras Tú diras Wow Wow Yo lo tengo No se sabe Pero Tenemos que Estar preparado Para ambos Dice unos minutos Yo creo que Ustedes por acá Alguien me dijo Que era mejor Una hipoteca De 15 años ¿Ya? No se si por ustedes ¿Ya? Y muchas veces Nosotros Por tener ese pago Más alto Dejamos otras obligaciones Como una protección De familia Un plan de retiro Porque lo estamos Poniendo todo aquí ¿Ya? Muchas veces Porque Los dólares Llegan hasta 100 puntos Y de ahí para adelante Entonces Entonces El sistema Nos dicen Este es el American Dream Y uno se pone El American Dream ¿De quién es esto? Esto es mío ¿Verdad? El Amazon Financial No Esto no es mío De nadie Esto es cuando Yo me vaya De este mundo A ver a Papá Dios Alguien va a tomar La posesión de esto Lo mismo Son los bienes De ustedes Lo mismo Es el dinero Pero nosotros Pensamos Que vamos a estar aquí Para siempre Díganme uno Que está aquí En este cuarto Incluyendo un servidor Que no se va a ver A Papá Dios Y si hay uno Díganmelo Porque yo voy A convocarte Desde el medio ¿Verdad? Eso es una garantía Y de eso Yo hablo Yo hablo De esto O de esto Retiro o fallecimiento Ok Lo que les voy a mostrar En este momento Paga desde un cero Hasta un 16% De interés compuesto Y ustedes dirán ¿Por qué dice cero? Porque yo quiero Que ustedes sepan Que un momento dado Cuando la bolsa de valores Porque no está indexada La bolsa de valores Cuando la bolsa de valores Se va para abajo Ustedes no van a recibir Un centavo De interés Pero no van a perder Un centavo El dinero ganado Se quedó ahí Lo que les voy a mostrar Más adelante Es el 7% De interés compuesto Que es lo que está pagando La compañía En este momento Cero A un 16% Cuando nosotros Estamos hablando De un plan de retiro El seguro social Es un plan de retiro El seguro social Es un plan de retiro Si lo es Si lo es Pero nada más El 25% Que yo estoy Por ejemplo Si yo me estoy ganando Combinado 80 mil dólares Vamos a acabar Con 28 mil dólares Al año Yo no puedo Ir con 28 mil dólares Porque los gastos Siguen siendo igual Entonces Están dando Un 25% Tenemos que ir A buscar El balance El resto Y esto varía De persona en persona Ahora Esto quizás Ustedes no puedan ver Estos números ¿Ok? Pero voy a tomar El ejemplo suyo Mi amigo ¿Ok? Esos Ese dinero Que usted dice Que ahora Vamos a emplear Este dinero En este Podríamos decir En este plan En vez de Ponerlo En vez de ponerlo En ¿Cómo te podría decir? No voy a poner Dependiente Voy a poner Cuatro dependientes Me va a sobrar Más dinero Y yo lo voy a poner aquí ¿Vale? Bien Esto es un ejemplo De una persona De 41 años ¿Vale? Y esto tiene Varios O digamos así Más adelante Yo se lo explico Más detalladamente Esto tiene una persona De 41 años Esto es lo que está Contribuyendo Todos los años Entonces 3.700 dólares Estas dos columnas Que son muy importantes Esta es la acumulación Y este es el que es ¿Qué quiere decir eso? Esto que está aquí Es lo que está acumulado Esto si tú cancelas Tu póliza Eso es lo que recibe El primer año Recibe cero Aquí hay penalidades En otras palabras No te metas a hacer esto Si no vas a terminar ¿Vale? Bien Entonces yo cogí De la edad de 41 años A la edad de 50 años Esta persona De aquí a acá Ha invertido 37.000 dólares Después de la Después de esos 10 años Tiene una acumulación De 35.548 dólares O tiene un cash value De 35.187 dólares Ya se dan cuenta Cómo se van juntando Las columnas ¿Vale? Aquí 18 Aquí cuando ya Después de 5 años Empieza a liberar Ya no hay tal penalidad ¿Vale? Bien Esto que está aquí Se llama El seguro de vida ¿Y por qué esto Incrementa? Casi siempre El seguro de vida Se queda por un valor ¿Verdad? Pero esto va incrementando Porque la vida Va a incrementar La gasolina Que está costando hoy En este momento 2 dólares Anteriormente Era 25 centavos El galón Y todo sigue aumentando Y eso se llama Inflacción Entonces aquí tiene Una provisión Para reflexión Aquí a la edad De 50 años Esta persona Está asegurada Por 187.385 Si tomas en esta cantidad Más esta cantidad Te da esa cantidad Quiere decir Que la persona En caso de un fallecimiento Va a recibir Su ahorro Más El seguro de vida Que tenía Originalmente ¿Vale? Eso sí hay un fallecimiento Pero ¿Se acuerdan Que yo les dije a ustedes Que había dos formas De hacerlo ¿Verdad? Una era Con el fallecimiento Y otra era Con el retiro Vamos un poquito Más para adelante Y vamos a ver Que mi amigo viva ¿Ok? Ahora tenemos La misma situación Nosotros no hemos parado De pagar 3.700 dólares Ahora tenemos 41.000 dólares Las están Iguales ¿Ok? Ahora tenemos 193.000 dólares De seguro ¿Ok? Si miramos Hasta el fin Al cabo Aquí tenemos A la edad De 20 años Más tarde Tenemos 122.435 dólares ¿Qué pasa Si yo saco Ese dinero Todo de un golpe? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que pagar Los taxes Ya digo Tiene mal taxes Porque esto No es Taxi Fair Esto es Tax Free Esto no es Taxi Fair No me confundan Taxi Fair Esto es Tax Free Cuando yo empiezo A recibirme dinero No voy a pagar Un centavo de tax Si yo quisiera Sacar dinero De esta póliza Yo la voy a tomar Prestada Porque si yo Lo tomo prestado El gobierno No me hace pagar taxes ¿Cómo yo Lo tomo prestado? Muy fácil Me están pagando El 7% Por 122.000 dólares ¿Ok? Y yo voy a sacar 40.000 dólares ¿Ok? Yo te voy a seguir pagando Por los 122.000 dólares El 7% Y te voy a cobrar El 7% Por los 40.000 dólares ¿Cuánto estoy pagando De interés En los 40.000 dólares? ¿Cuánto es? Voy a hacerlo de nuevo 43 122.000 Tengo en la cuenta Quiero sacar 40.000 Aquí en los 122.000 Me van a seguir Pagando El 7% Cuando yo tome Los 40.000 dólares Me van a cobrar El 7% ¿Cuánto es lo que estoy Pagando de interés? 14 ¿Cuánto? Yo no estoy hablando Yo estoy hablando De porcentaje 14% ¿Quién dijo cero? Bingo Bingo Washa Es un wash 7 y 7 Y cosas Zero Yo no voy a pagar Por mi dinero Un centavo De interés De interés Gracias Lo paga Es tres Porque te estoy pagando Si yo te dejara De pagar En estos 122.000 dólares Y te lo rebajaría De estos 40.000 dólares Te diría Te voy a parecer Yo te lo estoy pagando Desde aquí todavía Entonces ¿Por qué lo voy a sacar yo? Yo lo voy a tomar Como un préstamo Si hay un fallecimiento Y no lo pagaste De regreso Te lo van a sacar De aquí Porque ya pulsaste Estamos Ya le digo Que esto es un poquito confuso Pero quieren De pasito a pasito Para que ustedes lo entiendan Ok Ya llegó A la edad De 63 64 años Y me dijo Yo no quiero pagar Más dinero Punto Ya no voy a pagar Más dinero Ok Aquí tenemos Un caso Que todavía Tiene 179.000 dólares Ahorrado Ok Entonces Ahora Esta cantidad Que está aquí ¿Qué quiere decir? Bueno Primero que nada Vamos un poquito En el periodo De esos tiempos Esa persona Invertió 88.800 dólares ¿Vale? En ese periodo De tiempo Porque no pusiste Lo depende De lo que sea Ahorraste 88.800 dólares Sin tener Que pagar impuestos De ahí para adelante Yo voy a empezar A recibir Por vida 20.077 Eso va a ser Un suplementario Y eso lo puedes Incrementar Si quieres Porque te estoy diciendo Nomás 3.700 dólares Tú puedes seguir Incrementando Esto hasta 100 puntos Pero ahora Yo tengo 20.000 dólares Y parece Un número Pequeño ¿Verdad? Es un gigante Es un gigante Porque ahora Lo voy a mostrar Si yo invertí A 88.000 dólares Aquí hay 1, 2, 3, 4 2, 5 y 6 En el sexto año Ya haya recibido 120.462 dólares Ya haya recibido Esa cantidad de dinero Y si yo fallezco Todavía hay 170.000 dólares De seguro de vida Por una inversión De 88.000 dólares Tengo 120.000 Más 170 Ustedes hacen la cuenta Los números Son gigantescos Pero eso es Hasta A través Perdón A través de 10 años ¿Verdad? No señor Eso va a ver A través de Acuérdense Que la persona Tenía 41 años Eso es A través de 24 años Yo lo que he hecho Aquí No es más Nada Diferente Porque yo tengo El seguro social Y yo tengo Que invertir Otro Dinero En este caso Como el 10% De mi entrada Para el futuro Para yo poder vivir Ahora el seguro social Me da 30.000 dólares A mi Por decirlo Mi esposo Y yo Más 20.000 Y yo estoy Con 50.000 dólares ¿Verdad? Y esto lleva Años Y años Y años En 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 Podríamos decir En 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 efecto Esto no es Un dinero Para tocar Esto no es Un ATM Esto es un Plan de Tiro ¿Por qué? Están jalando Término ¿Ok? ¿Es un Supplemental Plan de Trance? Es un Suplemental Es un Submitryment Plan Submitryment Plan Submitryment Plan And it's done Y está hecho Por el IRS ¿En otras palabras? La cláusula Que está aquí Está bajo El capítulo 72 Que dice Tú puedes hacer Esto Siempre y cuando Seamos En Un Plan de Retiro Yo tengo Una demanda Ahora Yo tengo Ese dinero Ahí ¿Quién me lo puede Tocar? Nadie Nadie Si yo tengo Dinero en banco Yes Si lo tengo En una casa Yes Shifting Ahora Vamos a un punto Muy importante Ahora vamos A aplicar Para una Scholarship Dice No Mi padre Tiene 122 mil dólares Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Nada Nada que sea Plan de Retiro Yo he tenido Un caso De una persona Que ha venido Y me ha dicho Bueno Mi hija no Califica Y cuando me Pongo a ver Los papeles Tiene ese Emitor en el banco Por eso no Califica Vamos a mover Eso en una Normalidad Para que Que pueda Calificar Hay que darle La vuelta Por la puerta De atrás Los grupos De los Estados Unidos Que se llaman Dando una Vuelta Por atrás Están ahí Para usar Pero nosotros No lo usamos Ok Vamos a decir Un poquito Más adelante Te dije Que le iba A decir Esto específicamente Y ahora vamos Yo lo que hice Ah Estoy yendo Para adelante O para atrás Estoy yendo Para adelante Ok Ok Si se dan de cuenta Todavía A la edad Porque esto No tiene edad Absolutamente Esto es Bueno Si hasta la edad 120 Aquí todavía Yo sigo recibiendo El dinero Yo he recibido Ahí hasta ese momento 321.232 dólares Por la misma inversión Y todavía me queda 98.000 dólares De seguro de vida Entonces Ustedes se preguntan Cómo una compañía Por 88.000 dólares Me puede dar eso Esa pregunta Que ustedes tienen O cual tienen ustedes O no lo entienden Un poquito menos No es muy claro Pues Cuál Plan de retiro Es específicamente Es en general Plan de retiro Pero Es como una Esta es la diferencia Si yo tengo El seguro de vida Tradicional Para que Alguien colecte El dinero Que lo que tiene que pasar Tiene que fallecer La persona ¿Verdad? Aquí no Aquí tú vas a recibir Tu seguro de vida En vida Por eso Es el set De taxes Yo quisiera Hablar Con miles Y miles Y miles De personas Para que Escucharas De esto Esto es el de dark Está en el oscuro ¿Por qué existe el 4-0-0-K? Díganme ustedes ¿Por qué existe el 4-0-0-K? Se lo voy a decir fácil ¿Por qué están haciendo dinero Con nuestro dinero? Tampoco Employment retention Para retener al empleado Ah, yo no me puedo ir de aquí Porque yo tengo mi 4-0-0-K Y eso es lo que no me hace a mí Dejarme Employment retention Punto y aparte Porque anteriormente Lo que existía Era un plan de pensión Punto y aparte Eso es lo que existía Un plan de pensión ¿Verdad? Pero los planes de pensión Dijeron Espérate Si yo esperaba Que Juanito se muriera A los 68 años Pero Juanito se está muriendo A los 85 Y yo no puedo Seguirle pagando Por 20 años Y dijeron No más Entonces el gobierno Dijo Espérate Ustedes tienen que hacer algo ¿Ok? Vino Wall Street El famoso Wall Street Oh Vamos a crear El 4-0-1-K Me traen el dinero A mí aquí Yo lo invierto Y se lo pierdo Oh well No No Siempre ha habido Una pelea Entre dos identidades Que se llama Wall Street Y compañías de seguro Las compañías de seguro Son conservativas Y siempre están ahí Wall Street Está jugando con tu dinero All day Mira Vegas Las 2-0-2-A Vegas Y el que crea diferente Está completamente Inlocado Eso es lo que es Wall Street Entonces mi dinero Yo tengo que retenerlo Se llama retención ¿Por qué no pagaste? Ok Si seguimos más adelante Y básicamente Esto se lo lasta 120 años Si la persona vive Ahí hay un millón Y pico de dólares Que la persona recibió Y recibió Pida 4.219.503 dólares Por una inversión De 88.000 dólares Y por supuesto Tengo que decirle Esto está basado En un interés De un 7% Esto puede variar Si el interés sube o baja Puede variar Pero yo puse Lo que está pagando En este momento No puse el 16% 6% sería loco Pero yo ¿Qué es lo que yo estoy jugando aquí? Nada Zero Si pierde Si no hay Si la bolsa de valores Se va para abajo Yo no recibo Ningún tipo de interés Si la bolsa de valores Está para arriba Yo estoy recibiendo interés Y cuando yo me fui para abajo El que perdió dinero Lo perdió Yo no he perdido un centavo Yo voy de ahí para adelante Universal Life Index Ahí está Ahora se lo puse a ustedes En ¿Cómo puedo decir yo? En manera baja Inversión Por los primeros 10 años Fueron 37.000 dólares El ahorro Después de 10 años Fueron 35.167 dólares Quiere decir Que me costó a mí Un total de 1.833 dólares Por esos 10 años Pero yo tuve seguro Por esos 10 años Así que eso es un seguro Baratísimo ¿Ve? Eso fue lo que pasó En los primeros 10 años Vamos a ver En los primeros 10 años En los primeros 10 años Invertiendo tu dinero Seguro de vida 175.000 Ahora vamos aquí El único seguro de vida Que usted no tiene que Que fallecer Para recibir su beneficio en vida Eso se lo acabo de explicar A ustedes Ok Los próximos 5 años Los próximos 5 años Fueron 14.800 dólares Lo que dice Es que lo dividí Por 10 10 Y 14 Que sigue siendo Los mismos Ahí tengo un seguro de vida Haciendo El ahorro total Son 179.795 dólares Si yo quiero cancelar Mi póliza Yo puedo recibir eso ¿Puedo tomar prestado Sobre esta póliza? Si puedo tomar prestado Como le expliqué hace un minuto De inversión mía Fueron 88.000 dólares Yo me gané 91.975 dólares Libre de impuestos No tax Esto no tiene tax ¿Y por qué no tiene tax? ¿Y por qué no tiene tax? Esto es un lupo Que utilizaba La compañía del seguro Como la IRS Y le preguntó La compañía del seguro Si una persona Tiene un seguro de vida Y se muere Y los beneficiaros Reciben 300.000 dólares Del seguro de vida ¿Cuánto le cobras el tax? Me dice No, el seguro de vida No hay tax Ok Entonces como no hay tax Aquí te lo voy a poner Le voy a dar El seguro de vida En vida Y no me lo puedes cobrar Cash Regla 72 Y eso es Que está en el IRS Muy legal Esto tiene su punto de vista Y sus restricciones Porque muchos años atrás La persona Pasaron a poner mucho dinero Y el gobierno Lo dijo Espérate Espérate Esto no es para Para los ricos Esto es para una inversión Para un retiro Y no tienes un mínimo Y un máximo Que tú puedes poner Todos los años ¿Puedes poner más? Sí puedes poner más Pero de ahí para adelante En ese libro Que estás poniendo más Baja para el tax ¿Eh? Pero es tax itself A todo lo que ellos te dicen Y ahí cuando sale La ilustración Basado en la edad La persona Te dice Tú puedes poner Todos los años Esta cantidad de dinero ¿Está? Y esto no es el máximo En este caso Esto es el mínimo No, el mínimo Un poquito más Está entre Entre el mínimo Y un poquito más Pero no está el máximo Otra palabra En este programa A lo mejor la persona Puede poner 8500 dólares Todos los años Tú te puedes imaginar Lo que pasa El fin de aquí Se pone loco Pero tú puedes jugar Con este programa Tú puedes decir Bueno En vez de yo llegar A los 64 años Yo voy a poner más dinero Y yo quiero retirarme A los 55 años Perfecto Vamos a hacer Y a ver Cómo tiene que ser El traje Tiene que ser hecho A su medida Y todo lo que están aquí Tienen un traje Diferente A todos O mejor dicho Una medida diferente Ingresos futuros Ingresos futuros Esa fue la inversión Que se hizo Este fue lo que se recibió Anualmente En los primeros Yo lo que hice Es que tomé En los primeros 4 años Y 3 meses Ya ustedes recibieron Su inversión De regreso En los 4 años Y medio Ya ustedes recibieron Su dinero De regreso Después de recibir Un promedio De 20.077 En 20 años Si la persona Vive 20 años Ahí tienes 405.540 dólares Entre Una inversión De 88.000 312.540 El seguro De vida en ese momento Son 102.000 dólares Si sumas Esta cantidad Que está aquí Que son 400.000 dólares Más 102.000 dólares Tiene que hacer 500.000 dólares Con una inversión De 88.000 dólares ¿En cuántos años? Eso es En 20 años No No, no Hay que cambiar La inversión Fue por 24 años Y la persona Vivió 20 años ¿Claro? Pero esto está Con la inflación ¿Ya? Porque cuando yo Las personas Me vienen a mi oficina Me dicen Yo quiero un seguro de vida Y quiero comprar Un seguro de vida De 100.000 dólares ¿De dónde sacaste el seguro? Y tienes Vamos a decir 50 años Tienes 35 años Si tú te mueres A esa edad Y tienes un seguro De 100.000 dólares ¿Qué es lo que vale? 100.000 dólares ¿Qué es lo que vale? ¿De 25.000 dólares Lo que vale En ese momento Tenemos que ir con la inflación Ahí se lo dice El interés puede fluctuar Desde un 0% Hasta un 16% Quiero Hacer una pausa Un segundito Y hacerle Si ustedes tienen Alguna pregunta Muchas ¿Dimora? Yo tengo una pregunta Pero es Sobre La Para los estudiantes A Este Ok Le voy a pedir Si se sale de aquí ¿Tiene que ver con esto? No Ok Me la anota Porque entonces No quiero aprender Pero Bueno Hablando de estudiantes Aquí en esta columna Del cash value Gracias por eso Pero no es la misma pregunta Pero ¿Puedo utilizarlo para el college? Pero por supuesto Esto tiene que hacerse una proyección Para que No puedas hacer una proyección Ahora que el muchacho Tiene 14 años Tiene que hacer una proyección A la geometra Ok Vamos a entrar ahora En la hipoteca irreversible Ya llegamos a todo Lo que era Ya hablamos Todo lo que habíamos hablado Exteriormente ¿Cuántas personas Conocen la hipoteca irreversible? Levanten la mano Una Ok ¿Cuántas personas Que están aquí Tú levantaste la mano María Oh María La señora Castro Está ahí atrás Lo que estaba diciendo Señora Castro Bienvenida señora Ok De las personas Que están aquí ¿Cuántas personas Son mayores de 62 años? Levanten la mano Tenemos como Unas cuantas Ok Entonces ¿Cuántas personas Aparte de la señora María Castro ¿Cuántas personas Conocen Los que son De la hipoteca irreversible? Nada Ok Una señora ya también Dos Treinta y ocho personas Dos ¿Está bien? La verdad está bien Bien La razón que voy a entrar En esto una vez más Y lo voy a continuar Haciendo es Porque esto es Otra herramienta Para su financiamiento Mucha gente Ahora voy a volver Y tengo que hacer una pausa Todo el mundo está enamorado La casa ¿Vale? La casa Que nos ponemos los brazos A ver la casa Pero yo quiero saber Si ustedes me pueden decir Si yo voy a comprar Algo en la tienda Yo me puedo llevar Un ladrillo Para que me den de comer Entonces tenemos que mirar Realmente Que es lo que estamos Haciendo nosotros Y cuál es el pan ¿Vale? Eso es lo que yo quiero Llegar a cabo Ahora le quiero decir algo Hay mucha mala información De la hipoteca reversiva Malísima Por Pepito Por Bonito Por Francisco Por María Punto Es la opción de hacer Que no sean opiniones No, no, no Hay ningún tipo Lo primero que las personas dicen Si yo hago mi hipoteca reversiva Yo pierdo mi casa Yo no sé por qué Bueno Una vez más Malito, Pedrito Quien sea Le está diciendo eso Yo no sé dónde sacó esa información Porque eso no existe Ok Vamos a Cuando nació la hipoteca reversiva En el año 1961 La primera hipoteca fue Hecha por un Segui Saldón ¿Quién se acuerda aquí Lo que era un Segui Saldón? Segui Saldón Segui Saldón ¿Aló? Era un banco que hacía Préstamos hipotecario ¿Vale? Que se fueron ¿Vale? Para abajo ¿Vale? Todos cabraron ¿Vale? Y los Segui Saldón No tenían restricciones O no tenían ningún tipo de Podríamos decir De restricciones Del gobierno federal Entonces empezaron a hacer Lo que dio la gana ¿Vale? Y ahí es donde cabaron Se fueron todos para abajo ¿Vale? Entonces en el año 1910 La señora Nellie Young En el estado de Portland Fue la primera Que hizo Una hipoteca irreversible Por el señor Nelson Hines La primera persona En el año 1931 Eso no era El señor John Hines Introdujo al Senado El plan De hipoteca irreversible Y fue aprobada En el año 1983 Y firmado Por el presidente Ronald Reagan Que la convirtió En una ley Ronald Reagan En el año 1983 ¿Vale? Se te cuenta Del 61 al 83 Pasaron unos cuantos años Pero Ronald Reagan Aprobó La hipoteca irreversible Y con esto La historia Que le quiero decir Que esto no empezó ayer Bueno La hipoteca irreversible Está asegurada Por el FHA ¿Quién es el FHA? El FHA Es una entidad Del gobierno Que asegura Préstamos No da préstamo Asegura El préstamo Le dice al banco Si Pepito no te paga Yo te voy a pagar Eso es lo que hace ¿Cómo se califica Para una hipoteca irreversible? Lo primero que tenemos que entender Es la 62 años Si la persona Tiene 62 años Puede calificar Para la hipoteca irreversible Según yo voy Haciendo esto Si hay alguna pregunta Levante la mano A ver si yo tengo la respuesta Que aseguro que no No, le voy a Levante la mano ¿Vale? Valor El porcentaje De valor De la propiedad Y hay diferentes situaciones En este caso Hay situaciones Que la casa está paga Y hay situaciones Que la casa No está paga Y podemos hacer Una hipoteca irreversible Dependiendo De la equidad Que tenga la propiedad La equidad Es la diferencia Entre lo que yo debo Y lo que vale Ejemplo Si yo Si la propiedad Vale 200 mil dólares Y la propiedad Tiene un valor De 100 mil dólares Yo tengo 100 mil dólares De la equidad ¿Vale? Y es un porcentaje De la edad ¿Qué fue? Creo que fue En marzo De este año O marzo Del año pasado En marzo Del año pasado Hicieron una revisión De la hipoteca irreversible Anteriormente Las dos personas Tenían que tener 62 años Para poder hacer La hipoteca irreversible Hoy en día No No lo tiene que ser Uno de los dos Que tenga 62 años El que tiene 62 años Puede entrar A la hipoteca irreversible El esposo O la esposa Que tenga menos de 62 años Va a ser Va a estar dentro Puede estar dentro De la hipoteca irreversible Y cuando esa persona Cualquiera fallece Se queda Vivir por el resto De su vida La hipoteca irreversible Es algo que la persona Se queda a vivir Si quiere ir Para el resto De su vida Puedo vender Mi propiedad En cualquier momento No hay nada Diferente De una hipoteca irreversible A una hipoteca Que le llaman Forward mortgage Que es una hipoteca normal Que hago pago mensual ¿Cuánto es el pago? Vamos a asumir Que yo Tengo una hipoteca irreversible Y el pago mensual Vamos a decir Que son 500 dólares Yo tengo que pagar Esos 500 dólares mensuales ¿Sí o no? Tengo entendido que no La hipoteca irreversible Se ha hecho Por una sencilla razón Para que la persona Tenga más liquidez Y la respuesta es No Correcto señora No hay que hacer Pagos mensuales Y ahí es donde Como el cerebro a todo el mundo Y si a un buen cara Si yo no hago pago mensuales ¿Cómo eso va a pasar? Yo eso lo voy a mostrar Más adelante Para que ustedes Se den cuenta ¿Ok? Ahora Antes de continuar Ya De una a cuatro unidades Todas califican Porque así quiere decir Que es una Es residencial Lo peor que puede hacer Una persona No hacer algo Por miedo ¿Y qué cosa es miedo? Parte de información ¿Ves? Una vez que Tú me dices a mí Las reglas del juego Y me las pones Aquí alante de mí Y yo Me hace sentido a mí Aquí es lo que Tiene miedo a mí Ahora voy a decir algo ¿Quién son los que se ponen En la hipoteca irreversible? ¿Los bancos? No ¿Los bancos te dan dinero? ¿Los hijos? ¡Tin! Te acaba de dar Un punto muy grande Ahora Me pregunto ¿Ok? Vamos Y yo quiero llegar ahí Muy buen punto Muy buen punto ¿Ok? Y esto me ha pasado Yo tuve un caso No hace mucho Que una persona Tenía que pagar Que no me acuerdan Que pusieran 1500 1600 Y a mí me gusta Que los hijos Estén Si es posible En la entrevista ¿Ya? Entonces el hijo Me dice a mí Definitivamente Yo no quiero Que él haga El hipoteca irreversible No hay problema Yo cogí Ser el expediente No hay problema Pero yo Si he detectado Una deficiencia Basado en el ingreso Y los gastos De mil dólares mensuales ¿Cuántos son ustedes? Me dice tres Y mi vida Solo empiecen a mandarle Esa cantidad de dinero Yo no puedo Ok Entonces Identificaron Que hay un problema ¿Verdad? Entonces ¿Cuál sería la solución? Vender la casa Los padres dicen no Y yo no los culpo Entonces ¿Por qué no Abrimos el expediente De regreso? Y vamos a hablar Un poquito más adelante Para ver Por qué se oponen A la hipoteca irreversible Y esto es un caso real Entonces Al fin de la conversación Entre comillas Yo voy a quedar sin nada ¿Ya? ¿Por qué tiene una persona Que le hace falta Mil dólares todos los meses? Yo tengo la solución Y la solución es Que esta persona No tiene que pagar Mil quinientos dólares mensuales Si ese era el número ¿Verdad? Entonces cogemos Quinientos dólares Que sí tenemos que pagar Taxi y seguro Que van a seguir pagando Taxi y seguro Pero a mí me sobran mil dólares Todos los meses ¿Verdad? Yo quiero coger 250 dólares De esos De esos mil quinientos dólares Porque si el dinero Está ahí Porque todo entra En un dinero fijo Voy a tomar 250 dólares De ese dinero Y voy a ver Le hice ciertas preguntas La persona Aparentemente calificada Vamos a hacer Un seguro de vida ¿Verdad? ¿De cuánto? Basado en esos 300 mil dólares La respuesta De lo mismo Fue esta Si él califica Para el seguro de vida Y es aprobado Entonces hacemos La hipoteca de revisión Esa es una realidad Yo le dije Perfecto Llenamos la aplicación Se mandó A la compañía de seguro En su estado de médico Como a las 3 o 4 semanas Estaba aprobado Él dijo Vamos a hacer Un seguro de vida ¿De acuerdo? Entonces El beneficio Ahí El hijo Los beneficiarios En este caso Están garantizados 300 mil dólares ¿Verdad? Cuando él muera Ahí hay 300 mil dólares ¿Y cuánto va Una par de taxis? Nada ¿Verdad? Porque el seguro de vida No paga taxis ¿Verdad? Entonces Aparte del dinero Que quede Sobre la hipoteca De recibir Porque siempre Va a quedar dinero Porque la casa Nunca trae el 100% Está en el 50 O el 60% Máximo ¿Verdad? Entonces Tiene el seguro de vida Y tiene el dinero Que le viene De lo que Podríamos decir De lo que quede De la casa Aquí casi seguro Si las cosas No están hechas correctamente Va a tener que pagar taxis Si no hay un fideocomicio Y demás Pero aquí No tiene que pagar taxis ¿Hace sentido? Está mal conmigo Pero hace mucho sentido Y esa es una de las tantas conversaciones Que yo he tenido ¿Verdad? O sea Perdón O sea Que en lugar de tener la casa Para que estén peleando después Cuando fallezcan Van a tener el dinero En efectivo Eso es correcto Eso es correcto Eso es correcto Aquí no hay nada que pagar Se hizo su testamento Ahí hay 300 mil dólares No sé cuánto son Eso es todo Entonces Tenemos que utilizar El seguro de vida Como una herramienta Para el futuro Si tienen alguna pregunta Párenme Porque Estamos casi Estamos estando En este Si uno de los dos Conyugueses Mueren El otro se puede quedar Viviendo ahí Al rato de su vida Para el rato de su vida La única forma Y vamos a entrar en eso Es la única forma Que se acabó La hipoteca irreversible Cuando los dos fallecieron Tienen un año Para vender la casa Ahora Yo soy el hijo Y vamos a decir Que no es más capaz Entre lo que le prestaron Y el interés Que se acumuló Quedaron 180 mil dólares Por pagar Bueno La casa tiene un valor Vamos a decir De 400 mil dólares Yo puedo hacer dos cosas O tres cosas Puedo ir al banco A hacer un préstamo Para pagar esos 180 mil dólares En la casa Hay mucha equidad De 400 a 180 Esa es una Puedo vender la casa Cuando tome los 400 mil Los pago los 180 O tomo el dinero Que he recibido De los 300 mil dólares Pago los 180 mil dólares Tengo una casa Pero esos 180 mil Se quedaron así Debiendo nada 180 mil O se estaban Debiendo intereses Al banco Yo lo que acabo de decir Que eso fue una acumulación Vamos a decir Que yo te he tenido Prestado 35 mil dólares Por decirlo Y pasaron 20 años Y se acumuló Esos 75 Se acumuló 180 mil dólares Por decir otro número ¿Verdad? Bueno Se acumularon 180 mil dólares Pero ya la propiedad No vale lo mismo Que 20 años atrás Vale mucho más Yo tengo equidad De mi lado Y tengo seguro De vida Por el otro lado No hay pérdida alguna Zero 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 Es que hay que conocer Para utilizar Las finanzas Lo que yo no puedo Ayudar a una persona Con sentimientos I'm sorry No puedo Con los sentimientos Están Yo no quiero hacer esto Yo no puedo Porque eso está contra Yo le pido a la persona Cuando viene a la oficina Yo abro el cajón Yo pongo aquí Vamos a hacer nada Y vamos a hablar Después de recuadrar Los sentimientos Después Pero tengo que Tenemos que hablar De la realidad Son la La hipoteca irreversible En realidad Vencieron Después de los 62 años Sí Aparte Le da al señor Noda Hay Alguna Otra restricción Una sola A la persona 62 años De vivir Ahí Y tiene que tener Suficiente dinero Líquido Para pagar taxi Seguro Y eso No es Vamos a decir Que la persona Tenga programas Con su correcto Eso no es problema Nada que Si la persona Está el foreclosure Si los números Está ahí No hay problema La única La hipoteca irreversible Quiere que la persona Pueda pagar su taxi Seguro Un millonario Puede aplicar Para esto Sí No hay descripción Ninguna Esto no es para Porque aquí no se pregunta De cuánto tú ganas Nada de eso existe ¿Vale? Y tengo entendido Que cuando una persona Ha hecho una Modificación No tiene nada que ver ¿No tiene nada que ver? Zero Modificación Forclosure Lo único que uno puede ver Es que la casa ya se vendió Si ya se vendió Ya estoy listo ¿Vale? Porque ya no es mía Pero es antes Si se puede hacer Ahora voy a repasar Los casos Que para ti Son dos transacciones Completamente diferentes Yo como una persona Un asesor financiero Le aconsejo a la persona Que si hay Si se preocupa Del futuro De lo que pueda pasar De la deuda que exista Que sea un seguro de vida Y eso 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 Yo Es el que lo Lo Y lo he hecho Y lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho ¿Vale? Porque es que Es lo que hace sentido Otra pregunta Y fumando No hay hijos ¿Se tiene que comprar El seguro por fuerza? No señor Usted hace una decisión suya Si no hay hijos ¿Para qué? No hay que comprar El seguro de vida Es una necesidad Hasta cierto punto ¿Vale? Si usted Tiene una casa Y no tiene hijos No tiene que darle Vámonos No hay nada que hacer Pero disfruten su vida Es lo que yo quiero decirle a ustedes No hay que trabajar Para el resto de su vida No hay que tener Una obligación Para el resto de su vida Si ustedes saben Que ustedes Están llevando a cabo Pero hay algo Que sinceramente Que muchas veces Chocó Pero si no Las preguntas La respuesta Que usted me dio A los hijos Es muy Es muy Yo tengo cuatro hijos Yo no voy a decir Como yo en mi vida He hecho mi negocio Yo hablo con mis hijos Yo les pido la opinión De ellos Yo hago la decisión final Es mi vida Es mi casa Es mi mujer ¿Vale? Y al fin y al cabo Yo tengo que hacer Lo que es mejor Para ella y para mí Porque aparte Lo puedo hacer De otra forma Porque yo no me puedo Atener De decir No Porque yo tengo Que dejar A mis hijos De otra forma Espérate un minuto Yo te doy De educación Yo te doy todo Y si te hago Y te hace falta Todavía te ayudo Pero no me pongas Entre dos ¿Cómo dice? Entre tres y dos Ya That's the one I brought you for ¿Está bien? Between la espada Y la pared No Porque entonces Ya empieza una cosa Que se llama Greed Y Greed Es avaricia Y la avaricia ¿Qué pasa? Se lo va a empezar Bueno Vamos para Una pregunta Que le fijas Si tienes Este Ya estás aprobado Las condiciones Que tienes que vivir En casa Y si en el futuro ¿Podrías tú rentar Esa casa? No Si tienes una casa De dos pisos Cuatro unidades Tú puedes rentar Excepto tienes que vivir Ahí Tienes que seguir viviendo Ahí Puede vender la propiedad Y hacer otra O de hipoteca Revisible En la próxima casa Si lo puede hacer Eso si lo puede hacer Dígame señor Y tengo entendido Que cuando se hace eso Mano Como usted ha dicho María Pepito Y eso Existen algunas cosas Que usted puede seguir Viviendo en esa casa A su cliente se muera Sin pagar That's correct Solo haciéndose cargo De los taxes Y la reparación De la casa Y el seguro Taxi y seguro Si ustedes se dan de cuenta Aquí lo dice Debe vivir en la propiedad Seis meses del año ¿Por qué? Hay personas que quieren Vivir en su país Seis meses allá Seis meses acá Pero es perfecto Si está viviendo aquí Seis meses Es considerado Como un owner Como una casa De renta Entonces Eso puede constar Mi pregunta ¿Puede vivir Seis meses acá? Yes sir ¿Pero no puede rentar Dos cien meses? No No, no, no No, no No, no No rento No rento Si es de dos pisos Si El segundo piso Lo puede rentar Su piso No lo puede rentar No es para eso Si no se meten B-Trop Porque ellos pueden Llamar el rento Se llama Frauding Aquí le dice Que no se cita ingreso Las personas Pueden tener suficiente ingreso Para Lo que acabo de decir De lo que es la propiedad Le voy a remasar Dos casos rapiditos Que yo He hecho ¿Ok? Uno de los tantos ¿Ok? Aquí tengo una Que la persona Una viuda El señor falleció Y Falleció su esposo No había seguro No había seguro de vida Perdió el ingreso El esposo Por supuesto Cuando eso pasó Se perdió el ingreso El esposo Era una propiedad De cuatro unidades Ahí está su respuesta ¿Ok? Tres apartamentos Estaban en remodelación En ese momento ¿Ok? Pero no había dinero Para terminar No había dinero Para continuar Las reparaciones No había ingresos De alquileres Atrasada Por más de Año y medio Con el banco Listo Para embargarle La propiedad Y el banco Estaba listo Para foreclosure Yo llamé al banco Le dije Mi amigo Vamos a hacer Un préstamo A esta persona Me dice Tú estás rojo ¿Cómo tú no vas a hacer Una persona Un préstamo Que está en foreclosure Le digo Tú tienes que regresar A la escuela Es lo que tienes que hacer Porque yo sí Le puedo hacer El préstamo Le digo Dame el pay off Y se demoró Para darme el pay off Porque pensaba Que estaba jugando Con él Pero yo Quise Que él supiera Que había Otras diferentes opciones Más que nada Yo quería ayudar A esta persona Ok Y ahora que hacemos Bueno Básicamente La solución La señora tenía 67 años En ese tiempo Valor de la propiedad Aproximadamente 300 mil dólares Se pagó 215 mil dólares Al banco Que se fue Que estaba atrasada En otras palabras Se pagó En su totalidad Le sumaron 75 mil dólares Para terminar Las reparaciones Porque Te dan dinero Para Eso es tu dinero Tú puedes hacer Lo que tú quieras Entradas de ingresos Aproximadamente 1800 dólares Al mes Si renta Los tres apartamentos Ese es el ingreso Que tiene Y ella se queda Con ese ingreso Porque ella no hace Pago mensual Si lo hizo Le hicimos Un seguro de vida Que tiene un costo De 130 dólares ¿Por qué puede pagar Ahí los 130 dólares? Porque tiene ingresos En este momento ¿Vale? Esto es de lo negativo A lo positivo ¿Ok? La señora recibe El seguro social Del esposo Esto se hace Se hizo hace 9 años atrás La señora está Muy feliz Y tranquila Y gracias a una hipoteca Inversible ¿Vale? Y estos son Casos reales Yo tengo que No decir el nombre De la persona Porque eso es Privado Pero estos son Casos reales ¿Ok? Entonces ¿Hay diferentes casos Por diferentes razones? Ahí le va otro ¿Alguna pregunta Sobre esto? ¿No? Ok Perfecto Hay un caso Que una persona Quería pensionarse Tenía la edad Para pensionarse Pero no tenía La habilidad De hacerlo Porque si se pensionaba Estábamos aquí ¡Pum! Iba a bajar Los ingresos Bastante Y entonces No podía pagar La hipoteca ¿Qué hago? Tengo una hipoteca De aproximadamente 2.200 dólares Al mes Me quedan 10 años Por pagar Mi casa Tengo Un 4 sobre 1 K Deciendo 3.000 dólares Muchas personas Dicen Voy a pasar Mi Mi Siento Tres No Lo voy a pagar La casa ¿Qué? Lo peor que puede hacer ¿Cómo tú vas a utilizar Tu dinero Que es para tu futuro? ¿Lo vas a enterrar? Que para mí Una casa Paga total Es enterrar El dinero Esto Lo vivo Sinceramente Estoy Estoy Cansado De trabajar Yo me acuerdo Varias ocasiones Que el señor Vino a la oficina Y decía Nada más Pensando Cuando llegaba Ese día La esposa A veces Le decía ¿Cuántos minutos más? No No quiero aguantar más Y ahora ¿Qué hacemos? Solución Para otra Propiedad Fueron 325.000 dólares ¿Ok? El préstamo Fue aproximadamente 195.000 dólares Un hipotecario Deciente Todavía Le queda Una equidad De 130.000 dólares O sea Todo el banco De 91.000 dólares Se le dio Un balance De El 60.000 dólares Pero primero Se le dieron 60.000 dólares Y después Tienes que esperar Un año Para que te den El resto del dinero Y eso pasó Después del año Le dieron el dinero Recibió Del 100 62.000 dólares Dos meses después 42.000 dólares Entonces Tengo una anualidad De 103.000 dólares Que es la anualidad Del trabajo Y tiene otra De 42.000 dólares Al fin y al cabo Tiene otra De 62.000 dólares Total Del seguro social Entre respuesta Y allá Son 2.683 dólares De gastos mensuales Y 2.100 dólares De Perdón 2.683 dólares De entrada Contra 2.100 dólares Eso se hizo Por una hipoteca Reversión Los casos Cambian Constantemente Hay diferentes Scenarios Pero yo he visto Casos De personas De que Por ejemplo Le voy a dar Un caso Muy 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 Podríamos decir Deciente Un caso De una persona Que quería Estar en los dos mundos Quería estar en su país Quería estar aquí ¿Por qué quería estar aquí? Tengo nietos Tengo mis hijos ¿Vale? Y eso Me ata a mí Aquí Pero quiero estar Yo no quiero Batear la nieve Tengo una casa Que puedo comprar En mi país De 95.000 dólares Hicimos los números Tenía 125.000 dólares A tu disposición La persona más feliz De la vida Los dos Esposo y esposo Porque había una división Entre ellos División en sentido Que ella decía Yo no me voy de aquí Por los nietos Y este que los Había pasado el frío Entonces Llegó Llegaron A un medium Un arreglo Se compró Su casa 95.000 dólares Cash Allá No tengo pago allá No tengo pago acá Pime como rey A vivir la vida Que para eso Trabajamos Se fue solo O se fue la señora No, no Van bien No, no No se divorciaron Eso es el historio de divorcio Se fue con otra señora Se fue con otra Sigue casado Muy contento Ahora Si le digo algo La señora Descubrió Descubrió Algo Que no sabía Que le encanta México Le encantan Los dos lados Aquí allá Porque allá Va y se relaja Está con las amigas Blablabla Y viene para acá Y entonces está con sus nietos Díganme ¿Y para hacer esto Hay que mandar a evaluar la casa? Sí, sí Tiene un proceso Y lo primero El proceso es Hacer una cita Nos sentamos Miramos Hay que hacer una evaluación El banco va a ver la casa Para ver el valor de la casa Y ese tipo de situación ¿Vale? Todo está basado En dos factores Edad Y valor Esa es tu pregunta ¿Vale? Yes Por hijos que están preocupados Por sus padres Que no tienen una propiedad ¿Cómo eso puede ser una opción Para dentro de mi mamá Que no tiene propiedad ¿Yo puedo invertir en una propiedad Para los dos años Ponérsela en su nombre Para que ella pueda Calificar para esto? Si vas a hacer una compra La respuesta es sí Tú no puedes estar en el título Tiene que estar todo a nombre de tu mamá ¿Ok? Pero para poderlo hacer Teníamos Yo te tendría que decir ¿Qué edad tiene tu mamá? No me la digas ahora Pero ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Y qué inversión tú tuvieras que hacer? Por otras palabras ¿Qué es el enganche que tú tienes que hacer? Porque tiene que haber Siete equidad Para poderlo llevar a casa Pero la respuesta es sí Se puede hacer ¿Ok? Esto es una cosa Que se puede edificar De la forma que ustedes quieran El problema es que Cuando nosotros ignoramos Este vehículo Pasamos amplio Pasamos calamidad Estamos aquí frustrados Es indefinido Díganme señor ¿Y se puede hacer Cuando todavía se dé mucho de la casa? Si ahora En los números que tienen que dictar En otras palabras Tenemos que ver cuánta equidad que hay Me explico Entre un y el otro La cantidad que se deba Voy a dar un ejemplo Vamos a decir Que Que se deban Que se deban Que se deban 100.000 dólares Por decirlo ¿Verdad? Y la persona tiene ese sentido exacto Bueno Le van a prestar el 50% Y con esto Yo no quiero que usted concluya En la decisión Porque yo no sé los números Pero Vamos a decir Entonces la casa tiene que venir Un valor de 200.000 dólares Porque es que está El 50% De valor de la propiedad ¿Verdad? Y si no ¿Se puede hacer? Eso podría ser Pero si no Se tienen que crear Otras opciones también ¿Verdad? Porque cuando una persona está Y esos 21 puntos Que yo puse anteriormente Cuando una persona está En una Propiedad Que debe más De lo que vale Es mejor que usted haga algo Porque Esa casa no se suya ¿Verdad? Esa es la realidad Y lo mío ¿Cómo se llama el programa? Si alguna persona Se acuerda ¿Cómo se llama el programa mío? Al punto con su dinero Por eso yo Se llama al punto con su dinero Porque yo no hago Por los dedos Yo llego al punto Ni esfuerzo A nadie Que haga nada Absolutamente Yo lo que tengo que hacer Es explicarse A ustedes Y a ustedes Entenderme Eso es lo que yo Tengo que hacer Yo no puedo salirme De las reglas del juego No me puedo salir Las reglas del juego Son las reglas del juego Pero si les puedo dar A ustedes Mucha Tengo 34 años en esto Tengo mucha experiencia Y por eso yo Decidí ir a la radio Para poder dar Esta información A ustedes Todo el tiempo De lo que está pasando Una cosa que quiero Que no tiene nada que ver Con el caso El día 15 Viene siendo el martes Vienen las elecciones Aquí Yo le aconsejo Que salgan a votar Yo le aconsejo Que salgan a votar ¿Por quién? Yo no sé Ustedes saben Lo que pasó aquí En Chicago Ayer Da pena No por Chicago Porque Chicago Lo hizo Porque tenía que hacerlo Pero da pena Que ese hombre Esté corriendo Como para presidente De los Estados Unidos Da pena Pero si nosotros Nos sentamos Y decimos No podemos hacer nada No Porque yo soy El primero Se lo voy a decir Sinceramente Hay una cámara Si él gana Yo voy a ir para el Canada No hay nada 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 Porque yo me está loco Sinceramente Él está loco Y el que piensa diferente No está descamiado Completamente Es un Hitler La palabra La palabra F Cinco veces En la televisión Un candidato Para presidente Todos sabemos Lo que es la palabra ¿Verdad? No hay que usar Esas palabras Para llevar un mensaje ¿Verdad? Hay que respetar Al pueblo Hay que respetar A las personas Y no tiene respeto Para nadie Para nadie Para nadie Ahora yo le voy a decir Una cosa Ustedes van a escuchar El programa Yo he estado Y después voy a regresar Al seminario Pero tenía que decirle Esto porque está aquí ¿Sería el inicio De la última guerra mundial? Sí, sí Casi seguro que sí Porque eso es lo primero Que voy a hacer Pero déjeme decirle algo Yo estoy cansado Y agotado De oír Constantemente De todo lo que se habla De México Y le voy a decir algo Ninguno de los dos partidos Ha dicho Que eso está el correcto Porque aquí No es el único Que está en legal Aquí No es el mexicano No, si este país Está en el derecho De De ¿Cómo se llama esto? De De migrantes Yo voy Yo tengo una lista Que yo estoy haciendo Y no es una lista Que ha creado Pedro Noda Una lista De la inmigración Ya tengo un dato ¿Cuál es la primera La primera raza Que tiene más Inverante De los ilegales? ¿Cuál es? Colonia Yo no tengo con nadie Yo quiero que sea Que sean fair Que sean justos Que digamos Que Polonia Que los chinos Que los colombianos Argentinos Que sea Los cubanos Pueden ser Porque tenemos así Políticos Políticos Pero que el que sea Y para hoy Y esto es Me estoy saliendo De seminario Pero es Da pena Yo soy cubano Que tengo dos personas Que están corriendo Que son cubanos Que no Respetan Los hispanos Da pena Y ellos son Segunda generación Porque los padres Vinieron aquí Refugiados De Cuba Se llama Marco Rubio Y se llama Ted Cruz Pero Ted Cruz Se pasó por mexicano Para ganar Las elecciones Allá En Texas Creo que es De él ¿Verdad? Se pasó No, yo soy mexicano Jesus Christ Ahora Y le voy a decir Sinceramente Vamos a olvidarnos De las nacionidades Vamos a unirnos Y vamos a romper La cabeza De este individuo Punto el pan Eso tenía que decir Lo que lo tenía Aquí Y cada vez Que yo no puedo echar En su micrófono Lo voy a hacer Díganme si Yo creo que Debido al número grande Que es México Hay 20 mexicanos Por un guatemalteca Aquí Posiblemente Hay 20 que 20 mexicanos Por el número mayor De México Muy posible Muy posible Pero cuando estamos Tienen que pasar A México Primero Y yo lo que quiero Es esa Quitar la palabra De identificar Ninguna raza Latinos Punto aparte Latinos Latinos Ahora Porque tú no me dicen A mí De 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 Otras palabras De otra raza Ok Cuando tú Cuando tú Cuando se dan La noticia No tiene que ser Un mexicano Un cubano Un argentino El señor Rodríguez fue arrestado Un día aparte ¿Vale? ¿Para qué tú me tienes Que decir Que en la realidad Por cuando arrestan Un smith No te dice Donde viene ¿Vale? Eso es lo que me Me molesta El día Me está Identificando Constantemente Asiáticos Asiáticos Coreanos ¿Cómo se llama Esto Islandese Islandese Ahí está Islandese Yo tengo los números De cuántos Ilegales Islandeses Hay aquí Ahora Porque tú sabes Lo que es El color de la piel Eso es todo Hay muchos Argentinos En la Florida Porque anteriormente La Argentina No le hacía falta Misa Para entrar aquí Pero cuando vino La situación De 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 La De 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 La La De La Muchos Argentinos Se quedaron En Miami Y está Totalmente Ilegal Chicos No lo tocan Porque State Glent Son de Hojas Azules ¿Saben? Porque son Europeos aquí hay españoles ilegales los lenguanos también son buenos no se les nota mi padre era un hombre que en paz descanse era como se llama esto ojos azules con pelo de rubio entonces eso me importa eso me importa el señor no pasa por hispano y así consecutivamente ahora cuando me hizo tú no parece hispano quedaron las antenas en la casa quedaron las antenas ¿qué es eso? no, ¿cuál es la otra que sale? que dice porque esta es América todos América está en Norteamérica Centroamérica y Southamérica ¿qué están hablando? es que ellos creen que son tres continentes señor es que hay una falta de de educación eso es lo mejor que no puedo decir educación ¿ya? pues cuando yo primero llegué aquí lo que se oye era el puertorriqueño todo el mundo yo el puertorriqueño todo el mundo era el puertorriqueño ¿se acuerda? no era mexicano el puertorriqueño ¿qué the hell are you talking about? ¿ah? entonces ya lo dejaron con el puertorriqueño y ahora vienen con el mexicano y lo tengo hasta aquí ¡uh! oye, vamos a continuar pero no sé cómo es el caso sobre el texto pero bueno no, no, no no, no no, no no me interesa porque yo quiero que propio lo sepa ok, vamos a asumir ok, préstamo de de 100 mil dólares el saldo fue de 250 mil 309 al 5% esto es lo que es valor de la propiedad por 20 años fueron 503 mil 908 dólares a menos 252 y lo que quiero decirle con esto es que después que esta persona después de 20 años todavía sobraron 250 mil dólares de equidad ¿verdad? y si tuviéramos 300 mil dólares en seguro de vida o 100 mil dólares tenemos que añadirlo a eso no hay pérdida ninguna absolutamente pero pero aquí pasaron de los mil 200 dólares de los 500 vamos a decir que fueron mil 800 dólares o mil 900 dólares que esta persona se está poniendo en el bolsillo por los próximos 10 años en ya salario y si en lugar de de ponerse en el bolsillo comprar un seguro de vida más grande era más el dinero que lo puede hacer dependiendo de la necesidad de cada persona que a lo mejor tuvieron con esto de la suficiente pero definitivamente que sí lo que sea ¿verdad? pero yo creo que ustedes quiero que ustedes sepan que existe no es una sola cosa que oh my god yo no voy a hacer pagos mensuales yo le hice una hipoteca reversiva a mi hermana why not? pero me tuve que sentar con el esposo de la misma forma y explicárselo y explicárselo ya te hacen los ladrillos aquí ¿qué estás haciendo? yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer dígame si el que me partan una pregunta por ejemplo si yo compré otra propiedad y esa propiedad está sobre mi casa ¿la puedo también hacer? nosotros no hacemos lo que se llama esto cross-coher nosotros no cruzamos los colaterales su casa lo que usted deba lo que eso se va a hacer en su casa ¿verdad? y tenemos que mirar ¿puedo tener yo cinco propiedades de inversiones? yes voy a tener lo que quieran ¿me puedo ganar un millón de dólares? yes no importa no tiene no tiene ninguna barrera lo que tiene es una cantidad ¿qué? quiere decir que creo que es que no puedes hacer un préstamo más de 417 mil dólares quiere decir que esa propiedad tiene que tener un valor de 700 y pico mil dólares por el porcentaje ¿ya? y para hacer esto de lo reversible dijo usted que si se podía vender las casas y las personas que están viniendo ahí las quiere vender después en cualquier momento no hay nada diferente déjeme hacer una pregunta la hipoteca que usted tiene en este momento usted puede vender su casa si los mismos la hipoteca como le dicen las personas Juanito Pepito ya salió otra vez que uno no puede vender la casa yo no quisiera saber quiénes son esas gente pues ya menos que lo que pasa es que a veces se lo dicen a uno y no lo dice pero porque yo quería venir me alegro que haya venido pero no se lo crean yo no olvido la pregunta y esta es la solución esta es la que yo hago cuando se le rompa el carro lleve sobre ese señor a ese señor y yo decir no pero no me caigo tú vas un asesor financiero tampoco ok eso es todo no crean al menos que las cosas no sean que vean las reglas del vuelo eso es todo y para responder a su pregunta 300 mil dólares más de 551 mil dólares esta proyección fue basada en 20 años puede esta persona vivir ahí todo lo que quieran continuar la tabla y esto es lo que yo quiero llegar a ustedes porque esto es bien rapidito ok el planeta va a hacerse más grande verdad el planeta se va a hacer más grande hello el planeta no puede hacerse más grande el planeta es el planeta yo puedo hacer este cuarto más grande si si tú con las paredes pero esto no es el planeta el planeta es el planeta entonces cuando estamos hablando del planeta se va a llamar esto demanda ¿verdad? por eso es que las propiedades van a subir todo el mundo ya las propiedades yo no sé si sumo en el año 1930 se cayó la economía y en aquellos tiempos la casa estaba en 2 mil dólares ¿hay alguna casa que ustedes compraron hoy en día por 2 mil dólares? yo no porque ya todo eso pasó y lo mismo va a pasar ahorita ahora lo voy a enseñar ahí está en el año 1790 había 33 millones de habitantes miren lo que hay en el 2014 ¿cuánto dice ahí? 318 millones de habitantes ¿dónde los pongo? tiene que haber tiene que haber vivienda yo lo voy a decir sinceramente los Estados Unidos están atrasados en la forma de vivienda aquí en los próximos y ellos lo van a ver más que nada en los próximos 15 o 20 años no va a haber casas individuales ¡pum! cuando venían ¿dónde los pongo? tú no puedes dar de ese lujo vete a Japón para que tú veas deja poco correr no me acuerdo con los dos que tiene un waiting list de años para que la persona pueda comprar y eso es una buena situación porque ahí no hay que discutir precios eso ok esto es donde está la tabla ustedes ven esto que está aquí estos son edades y esto solo ven para que dieran una idea ¿sabes? estas son las edades y si ustedes se dan de cuenta según las edades van sumiendo estos son un porcentaje de los que van a la casa quiere decir que una persona de 62 años le van a dar el 0.526% viene siendo como un 52% que van a la propiedad si la casa vale 100 mil dólares te voy a dar 52 mil dólares todavía es que hay equidad ¿sabes? entonces la persona mayor 75 años 0.589 ahora te voy a dar más te voy a dar un 58% y así consecutivamente 90 plus yo hice una hipoteca reversiva de una persona de 98 años y eso es lo que quería yo no tengo yo no puedo discriminar en edad a lo mejor dura 3 años 5 años a lo mejor no y esa persona recibió el 66% del total que valía la casa es simple cuando se explica ¿verdad? no tiene no tiene confusión ninguna pero esto lleva en el mercado años 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 y años y nosotros nos estamos enterando ahora ¿cuántas personas? y yo creo que hice la pregunta pero la voy a hacer ahora ¿cuántas personas conocían la hipoteca reversiva? he escuchado pero no sabía no tenía el concepto ¿verdad? bueno ¿ustedes conocen la hipoteca reversiva hoy en día? bueno con información claro ahora yo tengo para todos ustedes acá por la mayoría de ustedes lo que le haga falta tengo un dividido que yo hice explicando punto por punto lo que acabo de decir para que ustedes no entiendan más para decir cuando ustedes vengan a la cita ya ustedes tengan una idea de lo que se está hablando ¿ya? y le aconsejo que cuando ustedes vayan a venir a una cita y quieren hablar de esto por favor traigame el decision maker de la casa de uno de sus hijos o hijas yo no tengo problema ninguno yo no voy a cambiar la mente de nadie yo les voy a decir esta es la necesidad y esto es lo que se puede hacer ustedes hacen lo que ustedes quieran punto y aparte yo no le voy a poner otro color le voy a decir esto es lo que va para papá y ustedes hacen su decisión y usted dijo que la primera cita no se señora yo le cobro 5 mil dólares por la primera cita ¿está bien? ah y no tiene para no, estoy jugando no hay cosa la primera cita no tiene costa absolutamente la primera cita es la evaluación ¿ok? evaluar el caso ¿ok? entonces sí estas son las cosas que ustedes pueden llevar a cabo ¿ok? 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 aquí en el fondo de ustedes se me olvidó dos cosas número uno ¿quién quiere vivir hasta la edad de 100 años? ok entonces vayan y compren un fondo de esto que son 55 dólares ¿se ve? es muy bueno sinceramente las personas que vienen aquí se les da un descuento 55 dólares ok y les digo sinceramente yo les presento este producto por una sencilla razón yo lo tomo todos los días llevo dos años tomándolo casualmente y acabo de tener mi examen de ¿de cómo se llama esto? de la sangre en vez de que el doctor me dice yo no sé lo que tú estás haciendo pero lo sigo haciendo el coletoron mío estaba 87 ¿ok? así que eso es el coletoron malo 87 ¿ok? aquí todos ustedes tienen una cita todos ustedes tienen una cita ya hecha por favor por favor si a esa cita no le conviene a ustedes hablen con la señorita allá atrás para que ella le pueda hacer el cambio de la cita esta información es tan buena como lo que ustedes van a llevar a cabo ¿ok? si ustedes no hacen nada nada se va a hacer ¿ok? y es una decisión de ustedes yo personalmente le doy la información para mí para mí estos seminarios son muy importantes más que nada para ustedes porque veo que constantemente las personas están haciendo las cosas incorrectas van echando para atrás en vez de para adelante yo le llamo chacha dame un millón de gracias un millón de gracias ya que ha conseguido no se olvide que tenemos una pequeña rifa la comida está lista por favor a comer y entonces después tenemos la rifa a cabo ahí ahí está ¿qué te ha comentado? los invitados ¿no? ¿sí? ¿ahí te ha comentado? ¿1, 2, 3? 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, además vamos a empezar la rifa tenemos droga aquí ¿cómo se han tenido amigos? ¿está? ¿tiene que decirse vaya la... ¿está tú me nervioso? ven para acá mira para allá mira la gente ¿cómo te llamo? Gabriel Gabriel ¿qué es su nombre? Antonio tenemos Antonio y a Gabriel ¿tú hablas en español también? ¿verdad? ¿está tú? ¿está tú? no ok 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 ¿tú te llamo a pocket back there? ok grab that pocket somebody ¿tú got something for me or what? jesus christ ok ok you gotta close your eyes cierre los ojos cierre los ojos cierre los ojos meten las manos dale la vuelta ahí pero no me la voy a ir abajo bueno vamos a ver quién es y qué le damos una plancha o le damos una pelota pero qué te pasa le damos una plancha o una pelota una pelota ok this one is Ramón González ya se fue Ramón González a la una tres son malos caras Ramón González a la dos Ramón González a la tres Ramón González a la tres Ramón González no, no esto es usted está correcto si Ramón González eso va con eso ok señor para que vaya voy a sacer gracias ok como pa nieto usted es que nieto los dos ok go next I want the game bucket close your eyes there you go give me one up ok here we go do it I don't want a plancha 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 do it do it do it do it me la aquí ahí está give me an iron give me an iron grab an iron you guys gotta move quick give me an iron an iron give me an iron there you go se llaman por que plancha muchas gracias Ok Next The other way around Ok You take it in there Ok Tenemos a Reynaldo Cruz Señor Cruz Dale una plancha Una plancha O tiene una plancha No, eso lo va con eso Lo da dos pomeras Pero usted tiene que dormir Si no lo vota Ok Tenemos dos planchas más Y una pelota más Así que tenemos tres más Ok Aquí tenemos A Evelyn Sedeño Evelyn Sedeño Se fue Evelyn Sedeño Se fue a la casa Escúchese ¿Francisco Jota? ¿Francisco Jota? ¿Es usted? ¿Seguro? ¿Seguro? No, ese no Ese es diferente de ese De este jugador Dale una pelota blanca Dale la pelota blanca Ahí you go Ok, no, no plancha mucho Eso es lo mismo Ahí está Ok Nos quedan dos planchas Ok Ok Sofía Sofía Arrenas Arrenas Perdón señora Que la quise a bautista de nuevo Dale una pelota subida Y give him an iron An iron An iron An iron An iron An iron No, no, no No, no No, no No, no My wife will kill me My wife will kill me My wife will kill me Ok One more time One more time Ok Let's go Move it Let's go Move it Move it Move it Ok Here we are I'm sorry What was your name again? Gabriel Gabriel Ok Flora Prisely Flora Ok, ya vas allá. ¿Qué deseas, señora? ¿Qué deseas, please? Give him an iron. Take him an iron over there. Ahí está. Ahí está. Go run over there. Go run over there. Good. Ok. Ahora voy a sacar a lo yo. I'm going to pull it now. Con las dos pelotas. Aquí tenemos a Gabriel. Coge una pelota. Gabriel te gana tu pelota. así está la cinta no tiene costo pero por lo menos ya ustedes saben